caliente porque creo que se me ha tapado por el tema de la cera. Dios mío. Bien, bendiciones para todos aquellos que se van a empezar a conectar lo que es en YouTube. Perdonen que me he retrasado un poquito. No lo volveré a hacer. Cometí lo que es un error. Richard, ¿qué pasa, cariño? Me siento integrado. Yo lo escuché esa frase en España, ¿vale? No lo volveré a hacer. No cometeré el mismo error. Muy bien. Vamos a ver si se conecta. Richard, ¿qué estás haciendo? Limpiando la cámara, corazón. Me ha ganado el tiempo. Me ha ganado el tiempo, le soy sincero. Voy a poner un poco el aire porque no está prendido lo que es el aire acondicionado, pero todavía hace un poco de calorcito, pero no tanto como antes, ¿vale? Enrique Sambra, bendiciones, cariño. Iris Esperanza, también, bendiciones, corazón. Dice, hola, mi Richard Virgo presente. Gracias, cariño. Por Dios, que se sigan conectando. Vamos a hacer prueba hoy día. A ver, voy a conectarme solamente con los YouTubers. Espera, tengo que prender esto. En el aire. Ya estamos en el aire, Richard. Ay, Dios mío, se me va a caer. Richard, párate. No. A ver, ahora sí. Ya estamos. En el aire, chicos. Ya estamos en el aire. Ya estamos en el aire. Que se sigan conectando. Richard, cúbrete un poco. Sí, porque si no, YouTube se enoja, cariño. Si no, YouTube se enoja. YouTube quiere que salgamos bien cubiertos. Es esto. Yo qué sé. Me voy a tapar así como el tío pelucas, cariño. Ustedes han visto de los locos Adams, el tío pelucas, que está todo tapado con el pelo igualito, corazón. Te quiero, YouTube. I love you, YouTube. Te amo, YouTube. Repitan conmigo, chicos. Te quiero, YouTube. I love you, YouTube. Te amo, YouTube. Recomienda mis videos, YouTube, por favor. Dice, todas y todas. Hola a todos y todas en el super chat. Bendiciones, cariño. Gracias, Iris. Ay, por Dios, el aire me está llegando mucho. A ver, ya voy a empezar con mi alergia ya. Vamos a ver que se sigan conectando. En primer lugar, YouTube ha notificado. No, no ha notificado. Lo siento para aquellos que a lo mejor de repente no entran a cotillar lo que es en mi canal. Se me escapa de las manos esto, ¿vale? Cuando YouTube no notifica, yo no puedo hacer nada yo. Es esto. YouTube, YouTube va como va. Un día está de buenas conmigo, otro día no. No ha notificado a nadie, creo. Dice, hola, dice mi domador de fieras. ¿Cómo estás, Susana G? Corazón, gracias por estar presente. Al igual que Iris, al igual que Enrique Sambra también. Mari ha puesto, I love you, YouTube. A ver, cariño, si notifica porque no notificado, creo. Saludos y cariño, un abrazo. Rosa Pineda, bendiciones, corazón. Que se sigan conectando, que se sigan conectando porque si no me pongo nervioso, cariño. No llego a fin de mes. No llego a fin de mes. Vamos a ver, que se sigan conectando, ¿vale? Yo voy a estar preparando las cartas poco a poco o a lo mejor de repente como ya no pongo nada lo que es en el muro, quizás de repente la gente dirá, pues este chico ya no hace súper chat. Más bien yo voy a poner en el muro cuando no pueda, lo voy a poner en el muro, ¿vale? No puedo hacer un súper chat, diré. Pero mientras que yo no ponga nada, quiere decir que súper chat hay para ratos. Vamos a ver, dice, no está notificando ya, corazón. No, no, no notificó. Ya, cariño, eso se me escapa de las manos. Como le vuelvo a decir, yo que yo no sé, no sé lo que hago mal, sinceramente, porque yo creo que estoy haciendo bien, pero a veces notifica, a veces no. Eso se me escapa de las manos, ¿vale? Debe ser, yo que sé, la inteligencia artificial que a lo mejor yo que sé, no le gustan mis camisas, cariño. Puede ser, no le gusta mi flow, no le gusta mi ritmo, debe ser eso. Dice, no eres tú, es YouTube. Sí, yo lo sé, cariño. Yo sé que es YouTube. No soy yo, no soy yo, no eres tú. A lo mejor no le gusta mi flow, cariño. Coquito 23, ¿cómo estás, cariño? ¿Cómo estás? Puede ser eso, ¿no? Porque no entiendo, cariño. Mira, yo que me arreglo todo. Estoy yendo al gimnasio para bajar de peso, para dar buena imagen, cariño, al canal, porque si no estuviera comiendo todo el día helados hasta reventar, cariño. Pero, sin embargo, digo, para dar buena imagen, pues me voy a cuidar, ¿no? Pero ni aún así, ni aún así, cariño. Dice, Richa, promocionate más, cariño. Dice, ay, Richa, promocionarte más. Pero, ¿cómo me promociono, guapa? Dime qué hago. A ver, dime, dame alternativas. Gracias, Coquito 23. Seguro que me vas a enviar tu mensaje por WhatsApp, ¿no? Coquito 23. Voy a estar atento, ¿vale? Ponlo lo que es en el WhatsApp. Lectura especial, Coquito. Gracias, cariño. Yo te espero, Coquito. Dice, promocionate más. ¿Pero qué hago, guapa? ¿Qué hago? Dime algo. Richa, toma extracto de rana. Seguro que me va a decir eso. Horóscopos en vivo. Podría ser, podría ser una opción. Tienes razón, cariño. Mira que eres inteligente, corazón. Como buena peruana que eres. Podría ser. Más vivos en la semana hace colectivos en vivo, cariño. Pero es que a mí me gustaría hacer chicos más directos. Pero piensen, como vosotros saben, yo cuelgo mayormente casi todos los días cinco videos, cariño. Y es agotador. Mira, ahora he colgado lo que es cinco videos, que está Libra, Acuario, Géminis, Virgo, Scorpio, cariño. Y entonces, y luego tengo que editar, lo cuelgo y automáticamente en el super chat. El poco tiempo que puedo, intento ir lo que es al gimnasio, una hora, dos horas, porque también hago lecturas personales también. Me gustaría, ¿vale? Pero gracias por las recomendaciones chicos. Lo voy a intentar. Voy a terminar más loco, ¿vale? Pero lo voy a intentar. Vamos a ver, porque al fin y al cabo, yo pienso que a YouTube también le conviene que uno haga directos, ¿no? No sé. Yo me he dado cuenta, les soy sincero. Cuando yo hago videos enseñando mis manos, videos largos de 40 minutos, de 50 minutos, funciona muy bien, ¿vale? Pero piensen que si yo hago un video de 50 o 60 minutos, solamente podría ser dos o tres, cariño. Dos o tres. Porque terminaría agotadísimo, les soy sincero, ¿vale? Entonces, por eso que trato de hacer continuamente, aunque sea videos de 20 minutos o 19 minutos que estoy haciendo ahora, pero poder hacer quizás para poder llegar a todos. Eso es lo que estoy intentando. Entonces, lo que vosotros pueden hacer es siempre estar recomendando mi canal, compartiendo, dándome gusta. Aunque no sea su signo, vean otro tipo de signo también para apoyar, porque todo eso cuenta, cariño, ¿vale? Richard dice, tienes letrero nuevo, dice. Oye, cariño. Esto hace tiempo, Mari, corazón. Ya llevo como medio año con ese letrero. Es que ella no se entera. Ella no se entera, corazón. Hello, Mari, hello. ¿Dónde has estado, guapa? ¿Dónde has estado que no te enteras? Voy a ver los videos de KKC, dice. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Fátima? ¿Qué es KKC? Ay, de verdad, la niña, no me había fijado. Ay, Mari, estás pensando en tu hombre que no te fijas, cariño. Hace tiempo está ahí, Mari. Hace tiempo, la niña, dice. Esas cosas no se pueden decir, Fátima. Ay, por Dios. Dice, fíjate. Pues ahí está, Mari, corazón. Ahí está. Ay, de verdad, Fátima. Hoy has venido guerrera, cariño. Estás ovulando. A lo mejor estás ovulando. Por eso estás así. A lo mejor, cariño. Vamos a ver. Uy, tengo que responder también. Hay un mensaje aquí, dos mensajes. Vamos a ver. Vale, corazón. Vale. Vale, Coquito. Mi querida Coquito, mira, y esto va para todas y para todos, ¿vale? Corazón. Hay muchos peces en el río, Coquito, ¿vale? Y escuchen, esto va para todas y para todos. Hay muchos peces en el río. Cuando yo digo que hay muchos peces en el río, me estoy refiriendo a que hay muchos hombres y hay muchas mujeres en esta humanidad. Para escoger, cariño. Para escoger, ¿vale? El que no funcione una relación con un hombre o con una mujer, no quiere decir que se acaba tu vida. Richard, ¿qué dirá la gente, Richard? Que estoy cambiando de hombre, que estoy cambiando de mujer, cariño. Por Dios. Entonces, si tendrían que hablar de mí, me queman en leña verde, cariño. Me queman en leña verde, corazón. Es esto. Tanto así, Richard. Cariño, si tendría que dar mi currículo de vida, yo qué sé. Si hubiera vida en Marte, en Júpiter, en la galaxia de Andrómeda, también me lo como, cariño. Entonces, mi querida Coquito, lo importante aquí es tu integridad, cariño. Tu integridad, tu seguridad. Piensa, mi querida Coquito, que no solamente es tu historia. Hay otras personas, tus hijos, que también dependen de ti, cariño. Y lo que tú estás haciendo, lo que yo te aconsejé, es lo más correcto y lo más sano, corazón, ¿vale? Porque si no, al final, cuando tú te metas en un problema, cariño, posiblemente esta persona, pues por más que te ama, a lo mejor de repente se retira. Entonces, tú tienes que pensar en ti. Lo que tú has hecho, mi querida Coquito 23, del signo Géminis, es lo más correcto que has podido hacer, cariño, ¿vale? No te metas en camisa de cinco varas, cariño. No te metas. Porque recuerda, mi querida Coquito, que tú no estás sola. Hay otras personas que dependen de ti, ¿vale, corazón? Te voy a responder. Vamos a ver. Entonces, yo siento que lo que tú has hecho, aunque se moleste esta persona, cariño, tú has hecho lo correcto. Que si se molesta, pues ya se lo pasará, cariño, ¿vale? Ya se lo pasará. Mi querida Coquito, yo sé que cuando uno de repente está enamorado, está enamorada, uno se vuelve como Shakira, ciega, sorda y muda, cariño. Es así. Y luego le dan un piquetazo, cariño. Y luego lo dan un piquetazo. Entonces, corazón, no. Primero son ustedes. Segundo son ustedes. Tercero son ustedes. Luego los otros, cariño. Y las otras. Te voy a contestar, ¿vale? Dice. Eres un grosso. ¿Qué es un grosso, Teresa? Ay, por Dios. Dice. Fiu, fiu, me encanta tu camisa. Ay, por Dios, Yanira, cariño, estás venenosa. Rechazar a su hija no quiere que me retire, que se hará daño porque dice que yo soy su mamá. Cariño, 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 corazón, corazón, tienes que pensar en tus propios hijos también, ¿vale? Tienes que pensar también en tus propios hijos. No digo que sea mala persona. No digo que sea mala persona, que sea un chantaje. Pero lo que está haciendo la otra persona, cariño, es que no tiene ni pies ni cabeza. Te va a meter en un problema, corazón. Vamos a ver, ¿vale? A ver, dice. Todo salió tal cual. La carta lo dijeron y le pedí a él que no volviera a hacerlo más. Está molesto y quiere tener una conversación conmigo, pero no sé si será honesto. Quiere que siga cogiendo y le di un rotundo no, ¿vale? Esto afectará la relación, claro que va a afectar la relación, cariño, pero has hecho bien, ¿vale? Has hecho bien, corazón. No te metas en problemas, cariño. Vamos a ver. Perdón. La carta del juicio. Quiere prácticamente, corazón, como que tú olvidaras este incidente, como que tú no, como que no quiere que esté en tu cabeza este incidente, porque tenemos la carta del juicio. Posiblemente puede ser que te va a decir, ya no lo voy a volver a hacer, solamente esto es una temporada, porque sale la carta del juicio. Yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del diablo, la carta de la justicia, la carta de la muerte, la carta de la emperatriz, uno más, y cierras con la carta del carro, cariño. La carta del diablo está al costado de la carta de la justicia, cariño. Y me están diciendo que estos son problemas, mi querida Coquito. La carta de la muerte me está diciendo un renacimiento. Posiblemente una temporada va a estar tranquilo. Una temporada te va a decir que se va a calmar las cosas, pero cierra con la carta de la emperatriz y la carta del carro. Luego se reactiva, cariño. Entonces, siento que esta persona va a intentar posiblemente convencerte para decirte de que va a cambiar, de que esto solamente es algo pasajero, que lo entiendas, etcétera, etcétera. Pero las cartas me están diciendo, cariño, en esta vez las energías han estado lo que es a tu favor. A lo mejor de repente en la cuarta, en la segunda vez, no va a ser así, cariño. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del diablo y la carta de la justicia, corazón. Y recuerda que la carta de la muerte representa también lo que es la pasión, el deseo, representa también de repente lo que es sus propios intereses, cariño. ¿Vale? Tenemos lo que es la carta de la emperatriz y la carta del carro. Yo particularmente veo que esta persona no te va a dejar o posiblemente puede ser que vosotros no se van a dejar. Porque esta carta me dice que vosotros continúan lo que es en contacto, cariño. Todavía no acabo, Coquito. Déjame apuntar a Naomi, Naomi Romero. Dice, es una respuesta rápida. Quiero saber si habrá reconciliación con mi ex de Aries. Y ella no le pone su signo. ¿Habrá reconciliación con mi ex de Aries? Es que de verdad, ¿cómo se mueren por sus hombres? Sinceramente, se olvidan de ellas. Se olvidan de ellas. Es que velas negras lo voy a poner para que reaccionen de una vez. Vamos a ver. Pisis, ya está ya. Es que se olvidan. Es como que su mundo solamente son ellos. Richard, yo no puedo vivir sin hombre. Yo necesito esa carne. Primero tú. Cuando vosotros recuperan su poder, su autoestima, es cuando ellos vuelven, cariño, como perros arrepentidos. Muy bien, vamos a continuar. Es que de verdad, me hacen dar bilis. Me hacen dar bilis. Recién he comido. Rosa Pineda, dice. Richard, un mensaje de mis guías. Muy bien. Mensaje de mis guías. Muy bien, corazón. Virgo, ay, mi sacerdotisa. Situación en el amor. También tema amor y propósito de vida. Y propósito de vida. Lectura especial, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Para mi querida Coquito 23. Vale. Continúo aquí con Coquito. Dice, tenemos una emoción conmigo, pero no sé si esto será honesto. Vamos a ver. Esta persona va a ser honesto en la conversación. Esta persona va a ser honesto con la conversación. La carta del ermitaño, la carta de la fuerza, la carta del emperador, la carta del mundo, la carta del diablo. Va a ser honesto, me dice, pero veo que esta persona, cariño, va a pedir que tú le sigas apoyando como le estás apoyando ahora, ¿vale? Entonces, todavía te necesita, cariño. Cierras con la carta del mundo y la carta del diablo, me están diciendo. Esto te puede traer problemas en un futuro, ¿vale? Porque la carta del mundo es una carta muy buena, pero está a lo que es al costado de la carta del diablo. Va a ser honesto con lo que te diga, pero también va a ser honesto que te necesita todavía para sus cosas, para sus proyectos. Vamos a ver qué más me dicen, Coquito. Vamos a ver. Le va a afectar la relación, ya que mi querida Coquito lo ha dicho que es un egoísta. Has hecho bien, Coquito. Has hecho bien. Te soy sincero, ¿vale? Has hecho muy bien. Hazme caso, Coquito. Hazme caso, corazón. Ese tipo de historia ya lo he escuchado ya. Ya lo he escuchado. Es un mes en la cual Mercurio Retrógado está siendo de las suyas. Ustedes tienen que cuidarse. La carta del ermitaño, la carta de la fuerza, la carta del mundo, la carta del emperador, la carta del diablo. En cuestión de respuesta me dice que sí. Va a afectar la relación, ¿vale? En cuestión de respuesta me dice que sí, cariño. ¿Por qué? Porque en estos momentos sale lo que es la carta de Leo al costado de la carta del mundo. En estos momentos Leo está como ese niño caprichoso, cariño. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. ¿Por qué? Porque yo soy lo máximo. No. No te prestes a ese juego, mi querida Coquito. Vamos a ver, Coquito, una carta guía, una carta consejo para ti. Coquito, una carta guía, una carta consejo, por favor, ayúdeme, ángeles, arcángeles, sus seres de luz. Un mensaje para Coquito 23. La carta de la fuerza me están diciendo, corazón, haz caso de tu intuición, ¿vale? Porque la carta de la fuerza también nos hablan de las ideas. Busca claridad. Tienes que prácticamente dejar las cosas claras a Leo. En este caso, porque tenemos aquí la carta de la fuerza. Perdón que me pica la nariz. Es la alergia, chicos. Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición. La carta de la fuerza como carta consejo, carta guía te dice, en primer lugar, como la carta de la fuerza es una carta de fuego, nos dicen, busca tu claridad, busca tu camino. Pero la carta de la fuerza también me están diciendo, en el tarot de Marsella, yo siempre lo comento esto, sale lo que es un pequeño, un pequeño niño, montado lo que es en un pony, y dice, supere ese obstáculo, cariño. Si este personaje, pues simplemente no quiere cambiar y quiere seguir con ese juego, pues simplemente me dice, busca tu camino, busca tu claridad, supere este obstáculo. Como consejo. Al final, la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Entonces, Coquito, ve con cuidado. Dice Richard, Sara, su hija, no quiere que me retire, que se hará daño porque dice que soy su mamá, es chantaje. ¿Quién te lo dice eso, cariño? ¿Te lo dice la otra persona? ¿O te lo dice recibido un paper? Respuesta rápida. ¿Te lo dice la otra persona? ¿O te lo dice el chico este? Richard, sí, yo me retiro, cambiará. ¿Quién te lo dice? Mira, también tengo Ibe Padilla. Voy a apuntar. Ibe Padilla también. Luego me pone su pregunta, ¿vale? Vamos a ver. Dice, Coquito 23 pregunta. Coquito 23 pregunta. Richard, Sara, su hija, no quiere que me retire, que se hará daño porque dice que yo soy su mamá. Esto es un chantaje. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Esto es un chantaje. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. La carta de la sacerdotisa, la carta de los enamorados, la carta de la emperatriz, la carta de la torre, la carta del papa. En cuestión de respuesta, cariño, me dice que sí, que es un chantaje. Pero es cierto que no quiere posiblemente que tú te separes. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la torre en medio. Pero en cuestión de respuesta me dice que sí, ¿vale? Mi querida Coquito, corazón, la palabra amor. ¿Qué significa para vosotros la palabra amor? La palabra amor es una palabra dulce. Es una palabra de paz, de armonía, de prosperidad, de proteger a la otra persona. Una persona que realmente te ama, cariño, nunca va a ser algo para que te afecte en tu vida. Nunca va a ser algo para que tú te preocupes. Yo particularmente, te soy sincera, mi querida Coquito 23, si a lo mejor de repente esta persona de tu interés, yo lo tenía en el número 100, a mí particularmente se me ha caído, ¿vale? Si era una torre, a mí particularmente con lo que tú me has contado, con lo que está pasando, a mí se me ha caído. Pero la última palabra lo tienes tú. Yo solamente te digo mi punto de vista y lo que veo con las cartas. Vosotras tienen que tomar sus propias decisiones. Muy bien. Voy a ir por orden, ¿vale? Mi querida Coquito, me dicen que sí, que es un chantaje, ten mucho cuidado, Coquito 23. Luego también creo que tienes otro, a ver, sí dice, hice un ritual con la luna, ¿funcionó? Mensaje de mis guías. Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Coquito 23 ha hecho un ritual con la luna. Coquito 23 ha hecho un ritual con la luna. ¿Esto ha funcionado? Coquito 23, que Dios universo me ayude. Vamos a ver, corazón. La carta de la estrella, la carta de la torre, la carta de la emperatriz, la carta de la sacerdotisa, la carta de los enamorados, sí, cariño, ha funcionado. Sale la carta de la estrella al costado de la carta de la torre. La carta de la torre es un bloqueo, cariño. Entonces, posiblemente ese ritual que tú estás haciendo con la luna, la luna azul, ¿no? Es para que tú puedas salir de ese atolladero, de ese avispero, para superar cosas o simplemente para buscar claridad. Entonces, me dicen, sí ha funcionado. Te voy a sacar lo que es un mensaje de el arcángel Gabriel, cariño. Pero, coquito, cariño, hay una, yo siempre he dicho, cuando uno conoce a una persona, cariño, a veces los primeros meses es fantástico, es bonito. Como yo siempre digo, escobita nueva barre bien, barre muy bien la escobita nueva. Cuando ya está viejo, cariño, lo tiras, lo cambias, lo descartas. Uno se da cuenta, cariño, las personas, y esto me lo dijo un psicólogo, que está un poco loco, pero me lo dijo. Las personas tienen que ser muy frías, muy calculadores, y mayormente no existe, para poder mantener lo que es una careta por mucho tiempo. Tarde o temprano, posiblemente esas caretas se caen, cariño, ¿vale? Entonces, yo no digo que esta persona no te quiera. Te quiere, pero te quiere a su manera, cariño. Y esas no son maneras. Esas no son maneras. O cambia, o pasa de él. Vamos a ver, Coquito 23. Un mensaje de sus guías. Muy bien. Vale. Muy bien. He sentido como un sonido, algo raro, te soy sincero, ¿vale? Pero bueno, te lo voy a leer. Dice, el número 19, flexible. La suerte lo tienes en tu mano, me están diciendo, ¿vale? Trata de actuar de una forma diplomática. Trata de hacerlo entender a esta persona. Pero cuando te dice flexible, cariño, no quiere decir que lo vas a entregar lo que es tu vida en bandeja de plata. Simplemente trata de llevar la situación de una forma diplomática. Entre menos daños te hagas tú, mejor, ¿vale? Me dicen que tienes que ser flexible. Tiene lo que es la suerte, la suerte en tu mano. Me dice el número 19, tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es numerología. Siento, cariño, que es como si hubiera un ser de luz que te quiere entregar lo que es una oportunidad o simplemente te está cuidando. Porque fíjate en esta carta. Si tú te das cuenta que hay un huevo, lo que yo llamo siempre el huevo cósmico, que representa también lo que es la carta del mundo. Y dentro de ese huevo hay un rostro, cariño. Entonces, me dicen, corazón, que posiblemente todos los pasos o todo lo que tú estás viviendo actualmente era algo necesario. ¿Para qué? Para que tu vida se ponga en orden. Entonces, no lo tomes como algo negativo lo que te está pasando, cariño. Tómalo simplemente para que tú, pues simplemente pongas en orden tu vida o tomes decisiones correctas para tu futuro, ¿vale? Te recomiendo que cuando tú hables con esta persona, ya que me has dicho en el comentario que vas a hablar, no ataques, escucha. Luego que has escuchado, sacas una conclusión, ¿vale? Con esto no te digo que vayas y le digas, aquí estoy, cariño, cómeme. Haz lo que quieras conmigo. Soy tu víctima. No. Tú escúchalo. Escucha a esta persona y luego sacas tu conclusión, cariño, ¿vale? Tienes que ser así. Recuerda que eres Géminis, guapa, ¿vale? Y como eres Géminis, eres una persona muy mental, elemento aire. Y aparte, Géminis, aunque les guste o no les guste, vosotros tienen lo que es el bien y el mal. Entonces, cariño, en estos momentos utiliza el mal para poder descubrir a esta persona o simplemente lo que te diga, cariño, ¿vale? Vosotros tienen doble personalidad. ¿Por qué no eres así, cariño? Tienes doble personalidad. Tienes la energía del mal y la energía del bien. En estos momentos te recomiendo que actúes con malicia. Entonces, déjate llevar por la energía negativa que tienes. Entonces, corazón, eso es lo que me dice, mi querida Coquito. Por cariño, voy a continuar. Voy por orden, Coquito. Vale, de su hija ya lo respondí. Romina Romero dice, hola, quisiera saber si habrá reconciliación con mi ex del signo Aries. Ella es del signo Pisces. Romina, no. Naomi. Ay, no sé, me he acordado en Romina. Richa, ¿quién es Romina? Naomi. Naomi Romero. Naomi Romero pregunta, soy del signo Pisces. Quisiera saber si mi hombre, mi ex del signo Aries, va a volver a mi vida, sí o no, corazón. Vamos a ver, respuesta rápida. La carta de la justicia, la carta del Papa, la carta del juicio, la carta de la luna, la carta de colgado. Va a volver a tu vida, cariño. Pero esta persona o tiene que resolver algo legal en su vida o ya está comprometido ya. Richard, me da igual, quiero ser la otra, Richard. Yo me voy a encargar de separar a ese hombre porque es mío, es solo mío. Cariño, pero me dicen que no hay futuro con esta persona. Posiblemente va a volver lo que es a tu vida para disfrutar del momento. Te va a comer. Ahora que hay luna llena, vas a aullar. Pero luego, corazón, problemas y problemas y problemas. Porque cierras con la carta de la luna y la carta de colgado. Yo te recomiendo, cariño, aunque va a existir lo que es una reconciliación, no te hagas muchas ilusiones. Porque este hombre, cariño, te va a utilizar como plato de quinceñera. Te va a comer y te va a descartar, cariño, ¿vale? Entonces ya sabe lo que hay. Ya sabe lo que hay. Me da igual, Richard. Me da igual. Lo quiero a él. Lo quiero dominar. Quiero hacer lo mío, Richard. Ay, por Dios. Estáis locas. Vamos a continuar. Dice Rosa Pineda. Pregunta, Richard, un mensaje de mis guías. Claro, cariño. Son 20 dólares. A ti te lo entrego todo, corazón. No, Richard, eres un interesado. Vamos a ver. Rosa Pineda. Vamos a ver. Uy, aquí tengo más mensajes. Mi querida Rosa Pineda, un mensaje de sus guías. Ay, Dios mío. Esta carta, ¿qué dice? Dice, dice, la encrucijada, cariño. El número 13. Tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Observa bien la carta, ¿vale, guapa? Observa bien la guata, Dios. La carta. Observa bien la carta. Mira. Si tú te fijas, mi querida Rosa Pineda, aquí hay una llama. Detrás de esa llama hay un pequeño búho, corazón. Esa llama está como perdida. Está buscando lo que es información. ¿Por qué? Porque ves, hay tres flechas de señalización, cariño. Y está preguntando lo que es a un mono. Y recuerda que los monos, cariño, mayormente está representado que son fanfarrones, mentirosos. Entonces, mi querida Rosa Pineda me dice, deja de estar buscando información o de estar contando de repente tus cosas a personas que no valen la pena. La respuesta lo tienes tú, me dicen, porque detrás hay un búho, cariño. Siento que tú, mi querida Rosa Pineda, ya tienes la respuesta. Y la luz, la luz, la felicidad, está lo que es a tu costado. Otra cosa que a lo mejor tú no crees en ti, Rosa Pineda. Tú tienes que confiar en ti. Eres del signo Virgo. Pero siento que tú estás teniendo lo que es un despertar espiritual, cariño. Tienes que hacer caso de tu intuición, caso de los sueños, esa vocecita interna que te dice, no hagas esto, te vas a quemar, no estés con él, te va a hacer daño. Entonces, haz caso de esa vocecita interna, cariño, ¿vale? Richard, pero a veces pienso que estoy loco porque escucho voces, estoy loca. No estás loca, cariño. Tienes un angelito que te está hablando. Porque aquí detrás, fíjate, hay un búho. Mira, hay un búho que está detrás de ti, cariño, pero tú lo ignoras. Tú lo ignoras y estás buscando información por todos lados. El otro mensaje también. A lo mejor de repente tú ya sabes el tema de amor. Si a lo mejor te interesa lo que es una persona y tú dices, Richard, ¿será que me ama o no me ama, Richard? Pero sin embargo, dentro de tu ser, tú sabes que esta persona pues no te ama. ¿Por qué no haces caso de tu intuición, cariño? Es que de verdad, te voy a poner velas negras y no cambias. Tienes que despabilar ya, despabila. Me dicen la respuesta, lo tienes tú. Deja de estar buscando información cuando tú eres una persona evolucionada, ¿vale? Otra cosa que a lo mejor estás perdiendo tu valor. Es así, cariño. A veces por amor aguantamos todo, corazón. Muy bien. Vamos a ver qué más me dicen. Carta guía, carta consejo para Rosa Pineda. Carta guía, carta consejo para Rosa Pineda. Y si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, no tengo ni perro que me ladre, Richard. Entonces, cariño, me dicen, deja de estar buscando. Porque yo veo que tú te estás topando con personas que son fanfarrones, mentirosas, cariño, mentirosos. Deja de estar buscando porque muy pronto va a llegar algo especial lo que es en tu vida, cariño, ¿vale? Vamos a ver. Solito llegará tu vida. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. La carta del Papa, cariño. Me dicen, amor propio. Hagas lo que hagas, hazlo con el corazón. Si hay una persona que viene lo que es a tu vida, que venga de una forma real, cariño. No busques aventuras. No busques personas con compromiso. No busques una persona que solamente te quiere utilizar como plato de quinceñera, cariño, ¿vale? Es esto. Tienes que buscar algo real en tu vida. La carta del Papa también representa documentos legales, contratos. Si a lo mejor de repente tú quieres buscar lo que es un trabajo, ahora es el momento. Envía currículo, cariño. El dinero no cae del cielo, corazón, ¿vale? Ya me recuerdas a mi familia, te soy sincero. ¿Cómo así? Mi familia piensa que en Europa hay un árbol, que yo voy cogiendo los euros. Piensa en eso. Mi mamá si me ve, me va a estar criticando ahora. De verdad, envía currículo. Deja de estar comiendo helados todo el día ahí. No vas a poder cruzar por la puerta ya. Muy bien, vamos a continuar. A ver, ¿qué más me dicen del amor? A ver, ¿qué me dicen? La carta del mundo, la carta del loco, la carta de la justicia, la carta de la luna y la carta del ermitaño. Por el momento, corazón, siento que tú vas a estar conociendo posiblemente solo aventuras. Me sale la carta de la justicia, la carta al costado de la carta de la luna y en el futuro el ermitaño. Si hay una persona que a lo mejor de repente te cuesta pasar página, ha llegado la hora de que tomes lo que es una decisión. Porque si no, cariño, tu vida va a estar estancada, me están diciendo, ¿vale? Cierras con la carta de la luna y la carta del ermitaño, cariño. Tienes que empezar a borrar situaciones del pasado. Por eso que quizás la carta me dicen, cariño, amor propio, date un tiempo, date un tiempo. Tienes que limpiar tu templo, tu cuerpo, tu alma y todo llegará, ¿vale? Eh, siento que por el momento tienes que tomar lo que es una decisión. Tienes que cerrar lo que es un ciclo. Tienes que pasar página. Entonces, ya sabes lo que hay. Una carta guía, una carta consejo y acabo contigo, guapa. Vamos a ver. Rosa Pineda, eres una persona muy especial. ¿Por qué no te valoras, cariño? ¿Por qué no te das tu lugar, corazón? Ya, Richa, pero es que me ha dicho que si yo no acepto esto, me va a dejar. Vuelvo a repetir, hay muchos hombres en este mundo, cariño, para escoger de todos los colores, de todos los tamaños y de todos los sabores, cariño. Muy bien. La carta de la sacerotisa me dicen, cariño, actúa con madurez, ¿vale? Actúa con madurez. Eres una persona que tiene mundo. Eres una persona que tiene experiencia. La carta de la sacerotisa también representa lo que es a tu signo. Y te está diciendo, cariño, que la suerte lo tienes tú. Bendiciones, cariño. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y ve, Padilla. Ponme tu pregunta, tu signo, por favor. Y ve, Padilla. Richa, saluditos. Soy Pisces. Muy bien, cariño. Y ahora voy a ver Paypal, ¿vale? Y ve, Padilla, dice. Soy Pisces. ¿Cómo me ves en la economía en los próximos días? Y ve, Padilla, del signo Pisces, ¿cómo lo veo en la parte económica en los próximos días? Y ve, Padilla, del signo Pisces, ¿cómo lo veo en la parte económica en los próximos días? La carta de la luna, cariño. En primer lugar, tienes que hacer caso de tu intuición. Uno, ten cuidado que a lo mejor de repente por tu buen corazón prestes un dinero a una persona en concreto y a lo mejor, yo qué sé, te falle. Porque la carta de la luna, perdón, la carta de la luna me hablan de problemas, cariño. Y problemas con personas cercanas. La carta de la sacerotisa, la carta de la estrella, la carta de la emperatriz, la carta del juicio y la carta de la fuerza. Entonces, me están diciendo, la suerte te acompaña, pero tienes que estar al oro. ¿Cómo así, Richard? Al oro, Richard. Tienes que estar atenta, cariño. Porque siento que a lo mejor de repente la parte económica va a llegar por personas cercanas. Los problemas económicos van a llegar por personas cercanas porque tenemos la carta de la luna. Ten mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Ten mucho cuidado, corazón. Si tú haces caso de tu intuición y estás precavida, pues entonces no te va a pasar nada, ¿vale? Porque todas las cartas son buenas, pero me ha salido como carta guía, carta consejo, la carta de la luna, cariño. Entonces, ten mucho cuidado al momento de prestar dinero, al momento de firmar documentos, al momento de las estafas, etcétera, etcétera, cariño. Voy a ver, Paypal, cuál es la pregunta. Es una respuesta rápida. A ver. A ver si me reconoce. Voy por orden, ¿vale, chicos? Voy por orden, no se preocupen. A ver. Doris Charo Moncayo. Doris Charo Moncayo. Una respuesta rápida, ¿vale? La niña, de verdad, sinceramente. Ella quiere sacar provecho. Doris Moya Moncayo. Doris Moya Moncayo. Tu pregunta y tu signo. ¿Estás por aquí? ¿Quién es Doris Moya Moncayo? Doris Moya Moncayo. A ver. Doris Moya Moncayo. Por favor, pon tu pregunta, ¿vale? Lo voy a apuntar aquí. Y voy respondiendo. A ver, es una respuesta rápida. Doris Charo. Charo Moncayo. Doris Charo Moncayo, ¿vale? Me pones tu pregunta y tu signo. Tu pregunta y tu signo. Cuando aparezcas. Y sigo respondiendo. ¿Vale? Luego tengo una pregunta para Coco. Coquito 23. Dice, acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué viene para mí en septiembre en general? Muchas gracias. Bendiciones, soy Géminis. Ay, por Dios, la niña. Ella parece peruana. ¿Quiere que le haga una lectura general? ¿Con cuánto? ¿Con seis dólares? Es que de verdad. Arriba Perú. A lo mejor es de Perú. Vamos a ver qué nos dicen. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Para mi querida Géminis. Acá. Lectura rápida. Me dicen. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la luna, cariño. Siento que los Géminis están siendo castigados en esta semana, ¿no? Eso es por Mercurio Retrógado. Se acaba el 13, creo. El 13 o el 15 de septiembre se acaba. Me dicen. Es una semana, cariño, en la cual tienes que estar atenta. Posiblemente con personas que aparentemente te dicen que son buenas personas. O que están contigo. Veo algún tipo de problema. Algún tipo de conflicto. Algo que tengas que resolver. La carta del ermitaño. Y es con una persona que conoces. O una persona del pasado. La carta de la justicia, cariño. La carta de la justicia. Es un mes en la cual tienes que tomar decisiones. Con asuntos que a lo mejor de repente has estado dejando pasar por mucho tiempo. La carta del loco. Una vez que tú has tomado esas decisiones, vas a tener que empezar desde cero. La carta del mago y la carta del colgado. Me están diciendo, cariño. En primer lugar, deja de aplazar las cosas en este mes de septiembre y tienes que tomar decisiones. Tienes que empezar a hacer filtros lo que es en tu vida. Tienes que empezar a desechar lo que es el pasado. Cuando tú tomes lo que es decisiones, vas a empezar tu vida desde cero. La carta del mago y cierras con la carta de colgado. Tienes que continuar manteniendo lo que es tu fe, cariño. Porque siento que la suerte te llega a lo que es en el futuro. Pero a lo mejor de repente, yo qué sé, corazón. Tienes un buen trabajo. Vas a tener dinero. Una persona lo mejor que está por ti. Pero tú te vas a sentir como un poco insatisfecha, corazón. Entonces, tranquilamente puede ser que vas a estar un poco nervioso, nerviosa. Y entonces, cariño, te recomiendo que trates de ver las cosas de una forma positiva, ¿vale? Tu mundo no es tan malo. Simplemente que hay cosas que a lo mejor no te convencen al 100% en este mes de septiembre, cariño. Entonces, corazón, toma decisiones, ¿vale? Un mensaje del oráculo. Acá del signo Géminis. La vida es bonita, cariño, ¿vale? Richard, pero no tengo a mi hombre. No tengo a mi mujer, Richard, ¿vale? Y necesito a alguien. Ya se acerca el invierno. Si estás en Europa, creo que estás en Canadá, ¿no? Creo. Creo que en la moneda de Canadá. Ya se acerca el invierno, Richard. Y es muy duro. Necesito que alguien se enrosque conmigo, como víbora. Dice, arriesgate, cariño. En este mes de septiembre, por eso que me decía que tienes que tomar decisiones, arriesgate, lánzate, corazón. Lo que tú quieras hacer, lo que es en tu vida. Proyectos, amor, comunicación, etcétera, etcétera. El número 36 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Muy bien. Doris Charo Moncayo. Doris Charo Moncayo. Vamos a ver. Vale. Sigo respondiendo. Doris Charo Moncayo. Dice, la otra pregunta. Estoy respondiendo, ¿vale? Dice, si yo lo dejo, cambiará. Pregunta Coquito 23. Géminis. Vamos a ver. Si lo deja, cambiará. La carta del mundo me dice. Posiblemente sí, cariño, porque sale la carta del mundo, ¿vale? Pero no pienses en eso, corazón. No pienses en eso. Rosario Canul pregunta. Dice, Richard, saludos y bendiciones. ¿Qué mensaje me tienen mis ángeles y consejo de mí cuando, de mi cuadro guía soy Tauro? Busco claridad en lo que estoy pasando. Muy bien. Vamos a ver. Carta, consejo, carta guía para Rosario. Rosario del signo Tauro. Carta, consejo, carta guía para Rosario del signo Tauro. Carta, consejo, carta guía para Rosario del signo Tauro. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? La carta del loco me dice en corazón. Tienes que empezar desde cero. Arriesgate, me están diciendo, ¿vale? Aventúrate también, porque tenemos lo que es la carta del loco, cariño. A lo mejor de repente lo que te preocupa es quizás dejar a una persona o cerrar lo que es una situación en la parte económica. Me están diciendo como consejo, arriesgate. Empieza desde cero, me dicen, ¿vale? A veces la vida, corazón, hay que tomar riesgos. Y muchas veces, y la mayoría de las veces, si tú tienes fe, somos como los gatos, cariño. Caemos de pies. Entonces, lo que tú quieras hacer en estos momentos y tienes tus dudas, tienes que arriesgarte, ¿vale? Arriesgate, corazón. No tengas miedo. Deja a un lado los miedos, cariño. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Mira, ¿y qué me sale? Arriesgate, dice. ¿Lo ves? Arriesgate, cariño. Me dicen, esa duda, ese conflicto que tú tienes en estos momentos en tu corazón, arriesgate, cariño, ¿vale? Entonces, deja de estar aplazando las cosas y da ese gran paso, da ese gran salto, cariño. Tienes que hacer las cosas. Arriesgate, no tengas miedo. La vida es una, cariño. Bendiciones, corazón. Coquito 23 dice, Richard, si lo dejo cambiará, entrará en razón. Ya te he respondido y gracias por la donación, Coquito. Me están diciendo que sí, ¿vale? Sale la carta del mundo, pero yo te recomiendo que no estés pensando en eso, cariño. Tú tienes que poner claro lo que tú quieres en tu vida, ¿vale? Lo que él está haciendo no es bueno, Coquito. Hazme caso. Bendiciones. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Dice, Enrique Sambra. Richard, soy Arries. Algo general para mí. Hace rato hice un super chat, pero no sale. Me lo descartaron por tu portal. Ay, lo siento, cariño. Qué fuerte. Qué fuerte. Por Paypel, ¿te lo descartaron? No sé. Pero bueno, gracias, cariño. Pero ahí está el Paypel también, ¿vale? Pueden hacer por Paypel. Pero gracias, Enrique. Cariño, siempre me apoya. Enrique Sambra del signo Aries. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Uy, ya quieren hablar ya. Por Dios. La Carta del Mundo, cariño, me dice. La Carta del Mundo es una carta de bendición, pero también es una carta de cerrar ciclos, cerrar etapas, lo que es en tu vida. Y la Carta del Mundo dice, todo lo que tú hagas a partir de este momento, vas a ser recompensado, cariño. La suerte te acompaña. Porque mira, fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta, tanto este personaje como este personaje, cariño, forman lo que es como si fuera una rueda o simplemente como si fuera un huevo cósmico, ¿vale? Y representa lo que es el huevo cósmico. Y este personaje de aquí, cariño, este personaje está tumbando lo que es en el suelo, pero sin embargo hay un resurgimiento. Y este personaje ahora está abriendo los brazos y está recibiendo lo que es la bendición. Porque aquí hay bendición, aquí hay bendición. Entonces, si tú de repente, mi querido Enrique Sambra, has estado por un momento en la cual has tocado tierra, has tocado fondo, porque aquí este personaje tocó fondo, me dicen que vas a empezar a resurgir, cariño. Vas a empezar otra vez en tu vida. Siento que te viene la bendición. Siento que te viene algo bueno para ti. Entonces, tienes que confiar. Tienes que tener fe, mi querido Enrique Sambra. Me encanta porque está entregando mensaje muy bueno, muy bueno para muchos de ustedes. Vamos a ver un mensaje del oráculo, que Dios y el universo me ayude. Y voy a sacar el mensaje del arcángel Gabriel en un momento. Enrique Sambra, vas a resurgir como el ave fénix, cariño, desde tus cenizas, cariño, ¿vale? Pero es muy importante que tú, es muy importante que tú tengas fe. Dice, almas gemelas. El número 41 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología y te van a entregar un mensaje. Cuando te dice almas gemelas, por una parte puede ser amor de pareja y por otra parte también puede ser que en este tiempo, en esta semana, en este año, cariño, vas a estar conociendo personas que te van a ayudar. Vas a estar conociendo personas que a lo mejor vas a tener una conexión muy importante con ellos o con ellas. Quizás de repente puede ser que logres lo que es un amor, pero también puede ser que logres amistades verdaderas, cariño, ¿vale? Pero recuerda que las almas gemelas mayormente aparecen cuando uno está pasando lo que es un mal momento para ayudarte, para rescatarte. Pero lamentablemente están destinados a tomar rumbo diferentes, cariño. Pero no lo tomes como algo negativo. Si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo quería mucho a una persona, sentía que era mi alma gemela, pero lamentablemente ya no está lo que es a mi lado, me están diciendo, cariño, esa alma gemela llegó lo que es a tu vida en ese momento para que tú crezcas, para que tú evoluciones, para que tú estés tranquilo, cariño. Entonces, no lo tomes como algo negativo. Siento que vas a estar conociendo a muchas más almas gemelas, pero recuerda que las almas gemelas mayormente no se quedan con uno, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya la mitología de las almas gemelas ya lo dicen, cariño. La historia de las almas gemelas. Habían dos personajes, dos personas unidas, siameses, como siameses, eran gigantes y que tenían mucha fuerza. Y entonces se le había subido lo que es el ego. Hacían muchos estrabos, hacían mucho daño a la humanidad, cariño. Y se sentían poderosos. Inclusive retaron lo que es a Dios. Entonces Dios dijo, pues mira, le voy a dar lo que es una lección y le separó. A uno le puso lo que es en el otro extremo del mundo, al otro en el otro extremo del mundo. Se extrañaban tanto, cariño. Y habían hecho lo que es un juramento de buscarse en esta vida y en la otra vida. Pero lamentablemente, el más débil al final terminó partiendo. Entonces, ese es el destino de las almas gemelas. Siempre se van a buscar, siempre se van a encontrar, pero al final van a tomar rumbo a diferentes. Pero estas personas, estas energías llegan para ayudarte. Te voy a sacar lo que es un mensaje de el arcángel Gabriel. Entonces, mi querido Enrique, vas a estar conociendo a muchas personas, ¿vale? Vas a estar rodeándote de muchas personas. Un mensaje del arcángel Gabriel. Un mensaje del arcángel Gabriel. Y gracias por tu apoyo, cariño. Gracias. Lean los rótulos. Eviten ser bloqueados. Ay, Coco. Coco, ¿qué ha pasado, cariño? ¿Por qué estás amargada hoy día? Su mensaje de Coco sale ahí. Dice, Reino de los Ángeles. Escucha, Enrique. Su energía cuenta con tres nuevos guías espirituales. Cada uno le aporta un mensaje importante para su desarrollo espiritual. Le pidan que abra la conciencia al amor y al aspecto más elevado de su alma. Vas a estar conociendo personas, cariño. Van a llegar personas a tu vida que simplemente te van a guiar para que encuentres el camino de tu felicidad y de tu tranquilidad. Entonces, es un año de nuevas amistades, cariño. Bendiciones, Enrique. Gracias por tu apoyo. Coco. Doris, Doris Charo Moncayo. Por favor, si estás, ponme tu pregunta. Carmen Puck dice, ¿qué pasará en septiembre en el amor? Yo, Pisces, mi ex cáncer, simplemente desapareció hace un mes y lo quiero lejos. Quiero algo nuevo. Muy bien. ¿Cómo tiene que ser, cariño? Carmen Puck dice, ¿qué pasará en el mes de septiembre? Soy Pisces. Entonces, no vamos a preguntar de cáncer, ¿vale? Aunque me lo menciones, porque tú mismo estás diciendo, lo quiero lejos, cariño. Carmen Puck, del signo Pisces, en el mes de septiembre, ¿qué va a pasar? ¿Va a encontrar hombre? ¿Va a ser comida? ¿Sí o no? Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del mundo, la carta del diablo, la carta del emperador, la carta de colgado, la carta de la templanza, cariño. Siento que en el mes de septiembre, cariño, si tú me dices, Richard, ¿voy a encontrar hombre? No, corazón. Posiblemente vas a encontrar aventuras, especialmente lo que es a través del internet, o de repente páginas de aplicaciones, de contacto. Si estás metido en las páginas de contacto, cariño, te recomiendo que vayas con cuidado, ¿vale? Porque no va a ser que a lo mejor de repente te lleves una decepción. Porque tenemos la carta del mundo y la carta del diablo. Y la carta del diablo está al costado de la carta del emperador, cariño. Entonces, tienes que ir con cuidado. La carta de colgado y la carta de la templanza, corazón. Hay una persona que no te saca de su mente y posiblemente puede ser que sea tu ex. Pero solamente digo que hay una persona que no te saca de su mente. La carta de colgado está mirando lo que es la carta de la templanza, cariño. Posiblemente puede ser que te va a inquietar una persona en el mes de septiembre. A lo mejor de repente te va a gustar, te va a traer corazón, pero no veo que haiga lo que es una unión. Haya una unión. Richard, no se dice haiga, que haya una unión. En Perú yo lo decía haiga, ¿vale? Es mi léxico. Entonces, cariño, siento que todavía es muy pronto para que tú conozcas a una persona nueva, cariño. Y si tú conoces a una persona nueva, necesitas tiempo para sanar, ¿vale? Hay una persona que te va a inquietar. A lo mejor de repente puede ser del signo Libra o Sagitario, pero todavía no veo lo que es una relación formal. Esto puede ser lo que es en el futuro, cariño. Veo que hay una persona que a lo mejor te va a contar algo también. Puede ser en cualquier aspecto de tu vida, ¿vale? Puede ser de tu ex, puede ser del trabajo, puede ser de tu familia, pero te va a traer un chisme, cariño. Y posiblemente este chisme te va a poner un poco nerviosa. Todavía no veo hombre para ti, no. Ve con cuidado si estás teniendo contacto por las redes sociales porque a lo mejor de repente, cariño, esas personas no son tan sinceras o sinceros como tú esperas, ¿vale? Bendiciones, corazón. A ver, vamos a ver. Doris. Doris, ponme tu pregunta. Aquí estoy, pero ponme tu pregunta. Ella piensa que soy adivino. De verdad, Richard. Con mis tres dólares que te he enviado, tienes que descubrir mi vida. Ay, de verdad, la niña. Doris, ponme tu pregunta y tu signo. Ella piensa que yo soy adivino. Ella piensa. ¿Ya viste mi pregunta, Coco? Cariño, pero ponlo otra vez, corazón. Encima yo qué sé, cariño. Las donaciones que no quedan ancladas no lo tomo como donación, lo tomo solamente como un regalo. Lo digo para Lina Sandoval, ¿vale? Para que no existan problemas. Voy a seguir respondiendo. Voy a seguir respondiendo. Muy bien. Hasta que aparezca mi querida Doris. Vamos a ver. Dice, Diana Sierra pregunta. Hola, Richard. ¿Qué energía ves para mí en este mes de septiembre que está por comenzar? Besos. Y tampoco me pone su signo. Ella piensa que yo soy pactado, que he matado a lo que es un gato. Eres hechicero, Richard. Es que de verdad, sinceramente. Diana, ¿cuál es tu signo, cariño? Ahora tengo que buscarle a la señorita. A ver. Diana, ponme tu signo, por favor. Sisplau. A ver, Diana. No me ha puesto su signo, ni me lo pondrá seguro. Soy, a ver. Soy Tauro. Ella piensa que yo estoy pactado. Ella piensa que yo estoy pactado. Tauro dice. Diana del signo Tauro pregunta qué le espera en este mes de septiembre. Diana del signo Tauro pregunta qué le espera en este mes de septiembre. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta de la templanza, cariño. Posiblemente hay una persona que quiere hablar contigo. Sale la carta de la templanza. Puede ser un sagitario o un acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Siento que es un mes de encuentros. Es un mes de encuentros. Es un mes de comunicación. Es un mes también para poner todo en orden, para arreglar asuntos pendientes, porque tenemos lo que es la carta de la templanza. Es un mes, cariño, de paz, de armonía. Richard, espero que no me encuentre con él, Richard, porque yo no lo quiero ver. Pero si te ves con esta persona y esta persona te habla, pues escúchalo, cariño. No lo quiero escuchar, Richard, pero es lo que me dicen las cartas. ¿Qué hago, Diana? ¿Qué hago? Muy bien. También es un mes, cariño, de la parte espiritual. Vas a estar muy espiritual, muy intuitiva, etcétera, etcétera. La carta de la muerte, la carta de colgado, la carta del diablo, la carta del mundo y la carta del emperador. Sí, cariño, te vas a encontrar con una persona que posiblemente fue tu dolor de cabeza, ¿vale? No todo tiene que ser pareja. A lo mejor de repente con una persona que tú discutiste, es una persona que no quieres ver, etcétera, etcétera. Hay un encuentro con una persona. Hay una persona que vuelve a tu vida y va a ser tu dolor de cabeza porque tiene lo que es la carta del diablo en el presente. La carta del mundo y la carta del emperador. ¿Qué me dicen, cariño? Me están diciendo. Como dicen esa frase, a mal paso dale prisa, mi querida Diana. Ya que tú te encuentras con esta persona, pues entonces es un buen momento para que dejes en claro todo. Una vez que tú dejas claro y cierras los ciclos, cariño, tenlo por seguro que tu futuro va a ser diferente, ¿vale? Entonces, corazón, prepárate, cariño. Prepárate porque aparece alguien. Mensaje del oráculo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Esta carta. Tienes que ser flexible, me dicen, porque te veo radical. Te veo radical. No lo quiero ver, Richard. No lo quiero ver. Pero me dicen, sé flexible, corazón. Tú tienes el control de la situación. El número 19 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es numerología, cariño. Sé flexible si una persona quiere hablar contigo, Tauro. Mensaje del arcángel. Dice, amor incondicional, por Dios. Siento que alguien te va a pedir perdón, ¿vale? Dice, la compasión en el seno de la pareja debería reflejarse de una manera de vivir juntos, como seres sedientos de conocimiento y almas deseosas de conectarse con Dios. Ofrezca su amor sin esperar nada a cambio. Sea receptivo lo que es en el amor que le ofrecen. En pocas palabras, cariño, hay una persona que te va a decir, por favor, Diana, necesitamos hablar. Perdóname, escúchame, te quiero, te amo. Estoy loco por ti o loca, lo que te guste. Bendiciones, cariño. Ya sabe lo que hay. Rosa Pineda dice, Richard, si estoy en la búsqueda de mi despertar espiritual, hace tiempo que estoy soltera. Mensaje de los ángeles, una guía para continuar, Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver, por cariño. Rosa Pineda, cariño, corazón, todo hazlo con amor. Debo hacerlo todo con amor. Señor, quizá esta noche sea mi noche ideal. No sé qué más sigue. Vamos a ver. Rosa Pineda del signo Virgo, un mensaje del arcángel Gabriel. Rosa Pineda del signo Virgo, un mensaje del arcángel Gabriel. Corazón, qué bonito lo que te ha salido. Dice, purificación de tus chakras. Escucha. Para armonizar sus chakras, debe aprender a respirar correctamente. Para ello, dedique cada día un instante a la meditación. Cuanto más sosiegue su cuerpo físico, más capaz será de purificar adecuadamente sus chakras. Entonces, ¿qué te está diciendo, cariño? Posiblemente puede ser que en el transcurso de tu vida, cariño, has tenido muchas complicaciones, muchos problemas. Toda esa energía se ha quedado contigo. Esa energía se ha quedado lo que es en casa también. Para que tú continúes con tu despertar espiritual, para que tú estés bien contigo mismo, tienes que hacerte lo que es una limpia. La limpia del huevo, la limpia de la lumbre. O simplemente, si conoces a una persona que te puede hacer lo que es una buena limpia, pues entonces, cariño, busca a esta persona, ¿vale? Pero en mi canal también lo vas a encontrar. Si tú me dices, Richard, no tengo huevo, Richard, ¿vale? Porque no sé, soy intolerante a... A ver, ¿el huevo qué tiene? ¿Tiene gluten el huevo o no? ¿Soy intolerante a cuál? ¿La lactosa? ¿No es leche, Richard? Es que no sé. Vale, soy intolerante al huevo, Richard, es esto. Pues entonces te vas a la playa, si el clima apremia, mirando al sol, los días martes o viernes, si puedes, y si no cualquier día, te echas agua desde la mullera de tu cabeza hasta la punta de los pies con una oración, cariño, pidiendo a Dios, ¿vale? Esto también es una limpia. Tienes que hacerlo, cariño, para que se vaya toda esa mala energía, esa mala vibra que has estado arrastrando. Bendiciones, cariño. Vale. Doris Chau dice, Doris, y no me pone su signo. Y no me pone su signo. Es que de verdad, sinceramente, encima que es una respuesta rápida, no me pone su signo. Dice, del 17-8, sería entonces, eres Leo, si no me equivoco. Vamos a ver, del signo Leo. Y dice, del 19-5. Eres, la otra persona es Tauro, creo, ¿no? Si no me equivoco, a ver. Es que de verdad. Es una respuesta rápida, guapa. No vayas a pensar que te voy a dar lo que es una lectura de una hora, porque ya te veo ya. De verdad, la niña, como ha visto que no se queda anclado aquí, me la envía por Paypal. A ver, ¿qué me dicen? Vamos a ver. Quiero ver el signo. No vaya a ser que me confunda. Encima me da trabajo. Encima me da trabajo. A ver. Vamos a ver. Signo del 19 de mayo. Yo diría que es Tauro, pero puede ser Géminis también. Tauro. Vale, está muy bien. Y ella es Leo, si no me equivoco. 17-8. 17 de agosto. Yo diría que es Leo, ¿vale? 17 de agosto. Leo. Vale. Ya está. Vamos a ver. Dice, la pregunta es, amor, por favor, dice. Vale, la energía, entonces, ¿no? Será la energía entre Doris del signo Leo y Sugelí Ortiz del signo Tauro. La energía de Doris del signo Leo y Sugelí Ortiz del signo Tauro. Vamos a ver en amor. Es una respuesta rápida, ¿vale? Porque te veo ya. Me sale lo que es la carta de la luna, cariño. O vosotros están peleados o están separados o simplemente esta persona en este momento no quiere ver lo que es claridad. O, cariño, ten mucho cuidado. Si tú de repente me dices, Richard, yo estoy con esta persona, posiblemente hay algo que tengan que aclarar. Porque tenemos lo que es la carta de la luna, cariño. Si tú me dices, Richard, estamos separados, va a haber lo que es una reconciliación. Por el momento no, cariño. Porque tiene la carta de la luna. A lo mejor de repente hay un rencor, algo que resolver, etcétera, etcétera. Bendiciones, cariño. Ya está. Es una respuesta rápida. Vamos a ver. Lourdes Coral dice, hola, Richard. Esta lectura es para una amiga. Se llama Ashley de Pisces. Gracias por poner el signo. Su persona de interés es Jonathan de Virgo. ¿Qué pasa en amor? ¿Le engaña? Ay, por Dios, cariño. Tenga mucho cuidado con lo que preguntan. Porque luego cuando en las cartas salen, van a pensar que yo soy malo. A ver. Vamos a ver. Mi querida Lourdes Coral. Gracias por tu apoyo, cariño. Lourdes Coral pregunta por su amiga Ashley del signo Pisces y su persona de interés, Jonathan de Virgo. La pregunta es, Jonathan de Virgo lo engaña. Y voy a sacar más información, ¿vale? No te preocupes. Es una lectura especial. Ashley del signo Pisces pregunta, Jonathan de Virgo lo engaña. Tenga mucho cuidado con lo que preguntan, chicos. En cuestión de respuesta me sale la carta del ermitaño, que es un no. Pero la carta del ermitaño también representa que a lo mejor las cosas entre ellos dos está muy estancado, cariño. Y también representa situaciones del pasado. Voy a sacar más cartas, ¿vale? Voy a sacar más cartas. La carta de la torre, la carta de la muerte, la carta del mundo, la carta del sol, la carta de la rueda. O ellos están separados. A ver, voy a interactuar. Vamos a ver, cariño. ¿Ellos están separados o se han separado hace poco? Porque me sale la carta de la torre y la carta de la muerte. Me dan a entender como si hubieran estado separados o están separados. A ver, cariño. Lourdes Coral, para poder darte más información. ¿Ellos están separados, Lourdes Coral? Sí, Coco, estoy respondiendo. No te preocupes. Lourdes Coral. Ellos... Sí, hay muchas donaciones. Sí, ya lo vi. Gracias, Coco. Gracias. Lourdes. Ella no me responde. A ver. Dice, no está Lourdes, ¿no? No está Lourdes. Vale. Continúo respondiendo porque me he llenado de preguntas. Vamos a ver. Mi querida Lourdes, ¿sale lo que es la carta del mundo, la carta del sol y la carta de la rueda? Cualquier problema que tengan ellos, veo que va a haber claridad. Yo particularmente veo que a lo mejor de repente ellos anteriormente han estado separados o actualmente están separados. Si es así, cariño, me están diciendo que va a haber lo que es una reconciliación. Entonces, si supongamos de repente ellos están separados y esta persona pregunta si su hombre lo está engañando, virgo. Pero, cariño, lo que no es en su año no debe hacerle daño, ¿vale? Creo que me entiende, ¿no? Entonces, si tú me dices, Richa, la historia entre ellos dos se va a terminar, no veo que se termine. Porque tenemos la carta del mundo, la carta del sol y la carta de la rueda. Veo que ellos continúan en contacto, continúan lo que es en comunicación. No se separan. Lo que sí pasa es que hay situaciones del pasado que a lo mejor de repente no se ha resuelto, cariño. Hay algo que tienen que hablar, hay algo que tienen que resolver. A lo mejor de repente puede ser que la separación anteriormente o el problema que tuvieron anteriormente puede ser por algo del pasado que le tiene carcomiendo su cabeza a mi querida Ashley del signo Pisces. Tiene que hacer caso también de su intuición. Yo particularmente, o no están juntos y me está preguntando esto, o simplemente han estado separados. Hay una reconciliación, pero en su cabecita está de repente esa idea de que su hombre estaba con otra persona en ese tiempo que estaban separados. Pero me dicen, cariño, no veo que ellos tomen lo que es rumbo diferentes. Veo que ellos retoman el contacto, la comunicación o que simplemente si están juntos, cariño, no veo separación. Simplemente que hay algo del pasado que resolver. Vamos a ver un mensaje del oráculo, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Un mensaje del oráculo. Vamos a ver, cariño. Dice, bendecido. Entonces, cariño, si ellos dos se han dado lo que es una oportunidad, tiene que creer en esta persona, porque me dicen que es un regalo. Si ellos están separados, me están diciendo que esta persona vuelve lo que es a su vida, ¿vale? Porque me están diciendo bendecidos. Y sale lo que es el 2-2, almas gemelas, cariño. Entonces, que no llame a la mala energía, corazón. Si algo ha pasado en el pasado, pues que se quede lo que es en el pasado y ya está. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, cariño. Si no, perdona, me dice, tienen que empezar a hacer cambios, ¿vale? Tienen que hacer cambios en lo que es en la relación, porque si no hacen cambios en lo que es en la relación, posiblemente, cariño, puede ser que en un futuro, pues las cosas terminan. Pero al menos en este año, no. Si no están juntos, va a volver, ¿vale? Pero si no cambia, pues se va a ir corriendo, cariño. Entonces, ya tiene lo que es el mensaje. Un mensaje del arcángel Gabriel. Un mensaje del arcángel Gabriel. Un mensaje del arcángel Gabriel Lourdes. Un mensaje del arcángel Gabriel para Ashley de Pisces. Reino de los ángeles. Su energía cuenta con tres nuevos guías espirituales. Cada uno le aporta un mensaje importante para su desarrollo espiritual. Le pidan que abra la conciencia al amor y al aspecto más elevado de su alma. Siento que tiene personas en su entorno que posiblemente lo están aconsejando. Es importante que haga caso de los consejos de la familia o de personas especiales. Entonces, yo particularmente veo que, al menos por el momento, no le engaña a su hombre, ¿vale? Lo que sí puede ser que exista lo que es una desconfianza por algo del pasado. No veo final. Bendiciones, cariño. Coco dice, Mis hijas se fueron enojadas con papá y juraron que nunca más se quedarán con él. No la llevó a la escuela. No celebro el cumpleaños y le canceló todos los planes. Ni regaló, ni regalo le dio. Mi ex está loco. No, cariño. Tu ex no está loco. Mayormente cuando un hombre actúa así, cariño, es porque está con la cabeza caliente. Hay otra cosa que no puedo decir, ¿vale? Cuando una persona está con la cabeza caliente, cariño, le da igual a los hijos. Le da igual a la ex, cariño. Lo que quiere simplemente es saciar sus placeres de la vida. ¿Me entiendes, no, Coco? Entonces, es eso, cariño. No es que esté loco. Esta persona sabe lo que hace. Simplemente que está con la cabeza caliente. En estos momentos, su cabeza solamente está centrada en la kármica. La carta del mundo, me están diciendo, me dicen, cerrar un ciclo, pero la carta del mundo también es una carta de oportunidades, de bendiciones. La carta del Papa, la carta del carro, la carta del diablo, la carta de la estrella, la carta del mago. Cariño, ¿sabes quién está manipulando aquí? Es cáncer, ¿vale? Porque tenemos aquí lo que es la carta del carro mirando lo que es la carta del diablo y la carta del Papa que representa lo que es a tu hombre, cariño. A tu ex, perdón. A tu ex. Veo que esta persona, pues, no ha estado de acuerdo, pero simplemente se ha dejado llevar por la situación. Está con la cabeza caliente, cariño. La carta de la estrella y la carta del mago va a ser algo para poder compensar a tus hijas. Entonces, yo creo que luego va a rectificar, ¿vale? Está con la cabeza caliente. Es así, cariño. Cuando una persona, es que hay cosas que no puedo decir. Cuando una persona quiere comer cangrejo, cariño, se vuelve loco. Es como un perro rabioso, es así. No quiere que le quiten ese cangrejo. Y entonces, por eso que pasa lo que pasa. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. La carta del mago me están diciendo, cariño, todo se va a solucionar, ¿vale? Entonces, tiempo al tiempo, mi querida Coco. Simplemente que puede ser que se le ha ido la olla, no que esté loco, sino que a lo mejor de repente, cariño, pues, la kármica lo ha dicho, o yo o tus hijos. Si no, hoy no comes, hoy no comes. Eso es lo que ha pasado, Coco, ¿vale? Bendiciones. Coco, gracias por tu apoyo, cariño. Eres un amor. Dice, Cindy Hidalgo pregunta, ¿lograré conectar una relación amorosa antes de fin de año? Ay, cariño, ¿por qué ponen fecha? ¿Por qué ponen fecha en el amor? Dejen que el amor llegue, corazón. Por desesperadas, es que no llegue el amor. Tienen que saber trabajar las energías. Si no es antes de fin de año, entonces no hay amor. No, Richard, el 2024, si no encuentro un hombre, me voy a quedar soltera. Para siempre, Richard, para siempre. ¿Por qué ponen fecha? Es que de verdad. A ver. Y ahora dice cómo se ven las cosas con Brian. Ella no sabe lo que quiere. A ver, Cindy, ¿cuál es tu signo? De verdad, la desesperada. A ver, Cindy Hidalgo, ponme tu signo. Marta Sánchez. Cindy Hidalgo, tengo que ir hasta el final. Cindy Hidalgo, ponme tu signo, por favor, la desesperada. Si no es antes de fin de año, Richard, no quiero hombre, mi vida. Me voy a volver monja, Richard. No me pones un signo, ¿vale? Lo que Dios quiera lo voy a responder. Vamos a ver. Es que de verdad, cuánta desesperación. Cindy Hidalgo dice, ¿tendré una relación amorosa antes de fin de año? La carta del mundo, corazón, estás con suerte. Algo llegará, ¿vale? Algo llegará. Me dicen, sí, vas a tener algo. La otra pregunta. Vamos a ver los desconocidos porque no me pone signo. Cindy Hidalgo, Raúl, con Brian. ¿Cómo se ven las cosas? A ver, con su Brian, cariño. Cindy Hidalgo, Raúl. Pregunta, ¿cómo se ven las cosas con mi Brian? Ay, Dios mío, sinceramente. El amor es así. La carta la sacerotiza, cariño. Veo evolución. Veo que se van a entender. Veo que esta persona madura. Veo que esta persona cambia. O simplemente la relación, la comunicación, se va a volver más sólida entre vosotros. Si esta persona no lo tiene cerca, cariño, porque a lo mejor de repente te ha hecho algo, veo que esta persona va a actuar con madurez. Cualquier respuesta que te va a dar esta persona va a ser de una manera honesta. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la sacerotiza, la carta del diablo, la carta de la fuerza, la carta del mago, la carta del juicio, la carta de colgado. Esta persona, cariño, quiere que el pasado se olvide y quiere empezar un contacto nuevo, renovado contigo, porque algo pasó en el pasado, ¿vale? Pero tenemos la carta de la fuerza, nuevo comienzo. La carta del mago, cariño, a lo mejor de repente es con él, cariño. Te veo rellenando el pavo, corazón. Veo que va a estar detrás de ti en plan ghost, la sombra del amor, cariño. Ahí rellenando el pavo, echando lo que es la ensaladilla rusa, echando de repente gambas, guindillas, aceitunas. Ahí te veo, corazón. Van a estar rellenando el pavo, corazón. Posiblemente con él vas a estar el fin de año. Bendiciones, corazón. A ver, ¿qué más me dice? Lina Sandoval pregunta, soy Scorpio. ¿Qué me tiene preparado en septiembre? ¿Estoy embarazada? Ay, Dios mío, la niña. Cariño, es una respuesta rápida. ¿Cuál te respondo? Carta guía para septiembre. Carta guía para septiembre. Vamos a ver. Scorpio. Carta guía para septiembre. Scorpio. Dice, la carta de la rueda, cariño. Avances, éxitos, abundancia, suerte, fortuna. Es un mes en la cual tus sueños se van a concretar. ¿Vale? Depende de lo que tú quieras, cariño. Vamos a ver. Lina Sandoval, vamos a ver. ¿Está embarazada? La carta de la sacerdotisa, cariño. Posiblemente sí, ¿vale? Porque sale la carta de la sacerdotisa. Pero sale una carta mayor. ¿Cuántos años tienes tú, cariño? Me dicen que sí. Me dicen, ten mucho cuidado con lo que comas, con lo que bebas, ¿vale? Porque me sale también aquí como si posiblemente puede ser que tú no sé si estás de acuerdo con el embarazo. Entonces, ten mucho cuidado. Si estás de acuerdo, cariño, cuídate, ¿vale? Bendiciones. Dice, Carmen. Hola, dice. Hoy, Libra, tiene una reunión en su trabajo con algunos superiores. ¿Esa reunión irá a su favor o es un problema? A ver, Carmen. Carmen del signo Libra pregunta, perdón, Carmen del signo Tauro. Carmen del signo Tauro pregunta, su hombre, Libra, va a tener lo que es una reunión con personas que tienen lo que es un alto cargo. Esto va a ser positivo o negativo. Que Dios universo me ayude para Carmen del signo Tauro y su hombre, Libra. ¿Cuál es la energía de Libra? ¿Cuál va a ser el desenlace con esta reunión que va a tener con sus superiores? La carta del Papa, cariño, va a salir lo que es a su favor. Si tiene que firmar un contrato, un aumento, lo que sea, la suerte le acompaña, ¿vale? Porque sale lo que es la carta del Papa. La carta del ermitaño, la carta de colgado, la carta de la templanza, la carta del juicio, la carta de la emperatriz. Se va a resolver lo que es un asunto pendiente. Hay algo que tiene que resolver porque tenemos la carta del ermitaño, la carta de colgado. La carta de la templanza me dice van a llegar lo que es a un acuerdo también. Algo que estaba molestando lo que es a Libra, van a llegar lo que es un acuerdo. La carta del juicio, la carta de la emperatriz, una oportunidad para su futuro. O simplemente esta situación en la cual ellos se van a poner de acuerdo es una oportunidad para su futuro, cariño. Me encanta, corazón, ya te das contenta. Otra pregunta, Carmen. A ver, Carmen, cariño. Cariño, yo, Tauro, el Libra, ¿cómo mirá todo entre nosotros estos días? Dímelo todo. Ay, por Dios, la niña, sinceramente, práctica y concisa y ambiciosa en el amor. Carmen del signo Tauro pregunta y su hombre del signo Libra, ¿cómo va a ir en estos días? A ver, corazón, que Dios del universo me ayude. Carmen del signo Tauro y su hombre del signo Libra. Esta carta. La carta del juicio, cariño, es una carta de perdón, es una carta de volver a empezar otra vez, es una carta también de buscar nuevas alternativas, un renacimiento y es una carta también de cerrar ciclos del pasado. Cariño, si a lo mejor de repente tu hombre ha hecho algo que te ha molestado, me están diciendo, cariño, que esta persona quiere cambiar o esta persona de repente te va a hablar de cambios también, porque tenemos lo que es la carta del juicio. Un renacimiento, 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 un carta del sol hay un problema que en esta semana vosotros van a resolver vale me dicen es una semana en la cual ustedes tienen que tomar lo que es decisiones también es un mes es una temporada en la cual van a tomar decisiones para poder empezar algo nuevo cariño entonces yo veo mucho la carta de la templanza para libre y para ti a lo mejor de repente ese cambio esa decisión está relacionado con esa reunión no sé si a lo mejor de repente implica un viaje un desplazamiento pero yo veo que es una semana de decisiones vale hay un asunto pendiente que vosotros tienen que hablar hay un asunto pendiente que vosotros tienen que resolver ya no aplacen las cosas me dicen para mañana tienen que hacerlo ya mi querida carmen vale si hay algo que te ha molestado de libra si hay algo que lo mejor tienes que hablar háblalo ya carmen no lo dejes para para otro día vale vamos a ver qué me dice el oráculo que dios universo me ayude que dios universo me ayude para mi querida carmen del signo tauro y su hombre del signo libra para mi querida carmen del signo tauro y su hombre del signo libra dice dar y recibir cariño muy bien como dice en esa frase amor con amor se paga no mi querida carmen si tú quieres que tu hombre cariño sea cariñoso contigo pues tú también vas a ser vas a tener que ser cariñosa posiblemente puede ser cariño que es una semana es un mes en la cual vosotros tienen que ayudarse relacionado a lo que es en un problema tienen que acompañarse en un dolor o simplemente en sacar adelante lo que es una situación hazlo con amor cariño porque en algún momento de repente esta persona también te va a dar lo que es la mano vale porque me dicen dar y recibir cariño dar y recibir me están diciendo esto siento corazón que es un mes en la cual tú tienes que estar por él y él también tiene que estar por ti esto no es conveniencia esto simplemente ser empático con la persona que tú tienes cerca cariño escúchalo compréndelo que esta persona también te comprenda tienen que actuar como amigos vale aunque tú me digas richard no lo quiero como amigo lo quiero como hombre no corazón estos meses tienes que actuar como su amiga a ver carta guía carta consejo carta guía carta consejo que me dicen cariño la carta del mago tiene lo que la suerte a tu favor todo se va a solucionar me dicen la fortuna etcétera etcétera entonces cariño no te preocupes aunque las cosas parece que no pintan bien me están diciendo cariño que el poder está en tus manos entonces cariño es una buena lectura pero amor con amor se paga mi querida carmen vale bendiciones corazón dale amor dale amor carmen dale amor vale y tú sabes cómo darle amor dale amor corazón vamos a ver por si acaso vuelvo voy a repetir porque ya lo veo ya ya lo veo las donaciones que me hacen por paypal tiene que ser mayor de cinco dólares vale no va a ser que van a agarrar como aquí no se queda anclado en paypal me van a dar un euro con 75 no corazón vale es que de verdad ya lo veo sus 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 astucias ya no lo tomo como donación cariño si tú quieres me lo das como un regalo o simplemente lo echas para atrás lo digo para doris charo moncayo corazón lo tomo como un regalo o simplemente como una ayuda extra por la lectura anterior pero no lo tomo como otra pregunta vale si tú no estás de acuerdo lo puedes echar para atrás te soy sincero corazón no 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 es que de verdad ahí ya he visto ya un euro con treinta y uno no 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 corazón vale tiene que ser a partir de cinco dólares la primera te lo aceptado la segunda no cari y si no dime richard es un regalito pues entonces gracias cariño vale que de verdad luego luego que va a ser cincuenta céntimos es esto de verdad a ver vamos a continuar me dice betty bar pregunta soy géminis cómo me va a ir en la fiesta familiar en septiembre hay por dios estará mi tía prima estará mi tía y prima dice que me envidia aries y sagitario vamos a ver corazón cómo va a estar tu fiesta en el mes de septiembre cómo va a estar tu fiesta en el mes de septiembre vamos a ver que dios universo me ayude que dios universo me ayude cómo va a estar tu fiesta en el mes de septiembre cómo va a ir en la fiesta del familiar vale me pregunta betty bar del signo géminis pregunta cómo va a ir la fiesta familiar en el mes de septiembre. Se ve que tiene dos víboras en casa, ¿vale? Su tía y su prima. Su tía y su prima. Lo tienen cólera, dice. Vamos a ver, corazón, cómo va a ir la fiesta. ¿Va a ir en paz o te van a hacer un show? A ver. Betty Bar del signo Géminis pregunta, las dos cascabeles, su tía y su prima, ¿van a estar calmadas o van a soltar veneno? Que Dios Universo me ayude, Aries y Sagitario. ¡Ay, por Dios! Elemento Fuego. Tenemos lo que es la Carta del Sol y la Carta del Emperador, cariño. Prepárate. Prepárate, guapa. Pero recuerda que las cartas no sentencian, ¿vale? Tenemos lo que es la Carta del Sol y la Carta del Emperador. La Carta del Sol, cariño, es fuego, es un nuevo comienzo, y la Carta del Emperador es conflicto, cariño. Vas a tener una mala tarde o una mala noche. Te recomiendo, mi querida Betty Bar, no te prestes a su juego, ¿vale? Si ella de repente te quieren provocar, ignórales, cariño, ignórales. De esta manera vas a actuar de una forma inteligente. Porque te conozco, Betty Bar, eres Géminis, cariño. Y los Géminis no tienen pelos en la lengua. Cuando lo hacen algo, ellas pican, ellas pican. Entonces, ellos van a intentar provocarte, yo te recomiendo que no te prestes al juego. Muérdete la lengua, cariño, muérdete la lengua, aunque te enrosques con tu veneno, pero no te dejes provocar. Hazme caso, cariño. Hazme caso, ¿vale? Brillaré, dice. A ver, Betty Bar. Betty Bar dice, brillaré. Claro que vas a brillar, por eso que te van a hacer un show. A ver, Betty Bar, arrastra la del pelo, dice. Vamos a ver si Betty Bar va a brillar, ¿vale? Vas a brillar, cariño. Vas a brillar, porque vas a estar sudando. Betty Bar pregunta, que me encanta su pregunta, ¿brillaré? A ver, Betty Bar me pregunta si va a brillar, ¿vale? Ella quiere ser el centro de atención, la reina, la abeja, la abeja reina, ¿vale? Vamos a ver, ¿brillará? Sí, corazón, la fortuna va a estar contigo, pero, cariño, no te dejes provocar, ¿vale? Porque veo que estas dos cascabeles vienen recargadas de veneno, cariño, recargadas, dispuestas a enroscarte, cariño, y son dos víboras, entonces tienes que ir con cuidado. Bendiciones, Betty Bar, no te dejes provocar, cariño, ignóralas, ignóralas. Haz como hago yo con los hitter, con los highter, con los hoiter, cariño, los ignoro. Me río de ellos, corazón, haz eso, cariño, ¿vale? Pero siento que te van a provocar, Betty. Pobrecita de ti, qué pena que me das, cariño. Cariño, ya sabes, cariño, antes muerta que sencilla, te pones tus mejores tacones, te vas a hacer la permanenta, cariño, votos aquí, votos allá, votos aquí, y sales guapísima, guapísima, cariño, y el poco voto que te sobre, me lo das. Yo tengo aquí línea de expresión para ponerme, cariño, y aquí también yo. Muy bien. Ay, se me quedo sin batería. Vamos a ver. Beware, gracias, cariño, ahora te respondo, déjame poner la batería. Ay, Dios mío, Dios mío. Es que me encanta su pregunta que dice, ¿brillaré? Richard, ¿brillaré? Claro que vas a brillar, cariño, tú ya brillas con luz propia, mi querida Betty Bar. Ay, yo creo que ya lo rompí, ya estoy a... Richard, ¿brillaré? Richard, ¿vas a estropear todo? Sí, ya lo veo, ya voy a estropear todo. A ver, Richard, ahora se apaga porque este cable también fallaba un poco. Richard, brillaré. Voy a tomar agua, es que de verdad, sinceramente. A ver, voy a sacar la etiqueta porque luego van a decir que estoy haciendo propaganda de agua. Vamos a ver. Voy a tomar agua, chicos, un momento, ¿vale? un momento. Que he estado una hora sin parar, he estado una hora sin parar. Richard, brillaré. Ay, Dios mío, me ha encantado, me ha encantado, corazón. Muy bien, a ver, ¿quién más va a brillar? Ay, Betty, me ha encantado, corazón, ¿dónde tengo la corona? Yo te corono, cariño, porque vas a brillar, Betty Bar, mi cascabel, yo te corono, esta coronada. Ay, me ha encantado tu frase, me ha encantado tu frase, cariño, de verdad, cómo se nota que estás en este canal, cómo se nota, cariño. Richard, brillaré, apuesto ahí. Vamos a ver, B-Ware. B-Ware dice, Rogelio de Libra, me piensa, dice, Leonardo Alfaro de Acuario, dice, ¿qué viene para mí lo que es en el amor? Muy bien, corazón, vamos a ver, a ver, ahí tengo tantos cables, un momento, a ver, dice, ¿ya cargó? Ya cargó ya, a ver, pregunta, vamos a ver, cariño, mi querido Rogelio, del signo Libra, pregunta, Rogelio del signo Libra, pregunta, ¿me piensa Leonardo Alfaro de Acuario? Rogelio del signo Libra, pregunta, ¿me piensa Leonardo Alfaro de Acuario? Sí, corazón, y sale lo que es la carta de la fuerza, te está pensando, cariño, ahora mismo te está pensando, ¿vale? Pero, Rogelio, esto no quiere decir que ya va a estar contigo, te está pensando nada más, porque ya lo veo ya, ya lo veo, se van a poner nerviosos, me dice, ahora mismo te está pensando, la carta de la justicia, la carta de la luna, pero es una persona un poco inseguro, indeciso, es una persona que quiere tomar lo que es una decisión, pero luego se echa para atrás, porque tenemos la carta de la justicia, la carta de la luna, cariño, mira, me dicen, esta persona te está pensando, esta persona le gustaría dar lo que es un paso, le gustaría hablar contigo, pero hay algo que lo detiene, cariño, pueden ser sus miedos, sus dudas, sus inseguridades, porque tenemos la carta de la luna, pero te piensan, la carta de la estrella, todavía tiene sentimientos por ti, aunque no te lo diga, la carta de la templanza, y tú también por esta persona, pero lamentablemente veo que vosotros al final, se dan la espalda, cariño, ¿ves? Entonces, yo lo que siento, o esta persona, corazón, tiene miedo a las etiquetas de la vida, o es una persona que ya por naturaleza es muy inseguro, puede ser, ¿vale? Y posiblemente por esas inseguridades, corazón, pues simplemente vosotros, aunque esta persona en un momento, vosotros van a estar juntos, pero no lo veo que en el futuro, terminen de los dos de repente como viejitos, no, no veo eso, cariño, no veo esto, ¿vale? Tampoco veo lo que es una energía dramática, tampoco veo esto, simplemente que a lo mejor quedan como amigos, o como amantes, pero no como una relación formal, no veo por el momento esto. Vamos a continuar, a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, Rogelio del signo Libra, gracias por tu apoyo, cariño, gracias por valorar mi canal, Rogelio del signo Libra, carta guía, carta consejo, con Leonardo Alfaro de Acuario, carta guía, carta consejo, vamos a ver, la carta de la rueda me dice, deja que pase el tiempo, deja que las cosas caigan por su propio peso, la carta de la rueda, ¿por qué? porque si tú te das cuenta, la carta de la rueda, su mismo nombre lo dice una rueda, avanza para adelante, y encima está lo que es como si fuera la carta de la templanza, la carta de la templanza es una carta que no exige nada, cariño, simplemente quiere lo que es paz, su mismo nombre lo dice templanza, la carta también, si tú te das cuenta, aquí hay dos personajes, pero que lamentablemente hay algo que lo distrae el corazón, entonces, me dicen, esta persona va a continuar lo que es en tu vida, aunque en estos momentos no parezca, ¿por qué? porque a lo mejor de repente tú tienes tus cosas, esta persona también tiene sus cosas, pero deja que el tiempo ponga todo en su lugar, siento que esta persona te va a buscar, pero en estos momentos no es oportuno, ¿vale? vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen, Rogelio del signo Libra, Rogelio del signo Libra, en el futuro, amor, la carta de la muerte, por el momento en el futuro, tú vas a tener más encuentros pasionales, cariño, porque la carta de la muerte es una carta también de renacimiento, pero también es una carta pasional, pasional, si tú me dices, Richard, voy a tener lo que es una relación formal, no veo una relación formal, pero sí veo encuentros esporádicos, veo que a lo mejor de repente vas a estar conociendo a muchas personas, veo que hay personas que se van a sentir atraídos por ti, perdón por la garganta, pero no como una relación formal, no, por el momento eso no, la carta de la templanza, la carta de la luna, la carta de la emperatriz, la carta del carro, la carta de la fuerza, y posiblemente puede ser cariño, ¿por qué? no porque tú no le gustes, sino cariño, simplemente porque tu recuerdo, tu pensamiento, está lo que es en el pasado, porque la carta de la luna está mirando lo que es a la carta de la templanza, ¿por qué te digo no porque tú no lo gustes? Porque sale la carta de la emperatriz en el presente, la carta de la emperatriz, cariño, nos hablan de tu creatividad, de tu belleza, de que caes bien a los demás, etcétera, etcétera, entonces el problema eres tú, no los otros, cariño, cuando tú empieces ya a pasar página con tus recuerdos del pasado, pues entonces las personas que aparecen en tu vida como algo pasional, pues vosotros formalizarían como una relación formal, vamos a ver un mensaje del oráculo, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, dice el pensador, cariño, supera los obstáculos, supera las barreras, hay un camino que recorrer, cariño, hay un camino que recorrer, fíjate muy bien en esta carta, aquí hay lo que es una hada, y hay como pequeños obstáculos, pero tiene lo que es una ala, cariño, tiene alas aquí, puede volar fácilmente, pero puede ser que estás atrapado en estos momentos, en los recuerdos, en los miedos, en las dudas, etcétera, etcétera, cariño, te recomiendo, que te abras a un mundo de posibilidades, no te quedes estancado, vale, tiempo al tiempo, bendiciones corazón, muy bien, Rosa dice, Richard, ¿qué sintió Mauricio, hoy cuando me vio en la reunión del Zoom, del trabajo? cariño, cariño, ¿cómo te atreves a poner Zoom, cariño? El Zoom, yo una vez lo probé, y el Zoom, cariño, no tiene, no tiene filtros, cariño, ¿vale? Te muestra cómo es, te muestra cómo es, cariño, de verdad, tú quieres conquistar a una persona, no te pongas Zoom, no te pongas Zoom, cariño, ay Dios mío, Richard, ¿cómo eres? Es que la verdad, cariño, vamos a ver, a ver qué sintió su hombre, vamos a ver, dice, Rosa, ¿qué sintió Mauricio, hoy, cuando me vio, en la reunión de Zoom, del trabajo? ¿le gustó? ¿le fui indiferente? El libra yo leo, vamos a ver, a ver corazón, Rosa pregunta, si Mauricio, se quedó embobado por ella, o simplemente lo ignoró, vamos a ver, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude para Rosa, y su hombre Mauricio, dice, el libra yo leo, uy, por Dios, a un leo que le ignore, Dios mío, los leos son muy egocéntricos, la carta de la rueda, la carta del loco, la carta de la justicia, la carta del sol, la carta del papa, cariño, veo que no le ha sido indiferente, te está pensando, ¿vale? Y veo que esta persona, luego de esa reunión, está pensando, cariño, tomar lo que es una decisión, posiblemente para hablar contigo, o simplemente para tener lo que es un encuentro, porque aquí yo veo un encuentro, ya sé de repente lo que es en el presente, o en el futuro, mi querida Rosa, entonces, cariño, estarás contenta, ¿por qué? Porque este personaje, está impresionado por ti, vamos a ver qué me dice el oráculo, y acabo, Rosa, Rosa la vigorosa, vamos a ver, del signo Leo, vamos a ver corazón, mensaje del oráculo, referente a su pregunta, con su hombre del signo Libra, a ver qué me dice, dice, para ser justo, tienes que hacer lo que es un balance en tu vida, toma decisiones, o simplemente busca lo que es un equilibrio, ¿vale, cariño? Si esta persona, vamos a suponer que a lo mejor tú me dices, Richard, pero Richard, hay una cosa que no te he contado, que no es soltero, Richard, o que tú no eres soltera, corazón, trata de hacer las cosas de una forma justa, ¿vale? Si no es así, busca lo que es un equilibrio en tu vida, si esta persona te hace propuestas solamente para que te coma, busca algo real, ¿vale? Es esto, afín a mi signo del zodiaco, y con su futuro ya resuelto, nunca bebes y odia el tabaco, tú debes de ser un gran prospecto, todo un cuarentón con privilegios, y esconde la panza bajo el saco, Dios mío, qué mala fama que nos han hecho los cuarentones, yo tengo 43 años y no tengo una panza, cariño, muy bien, qué mala fama la Ana Siri, sinceramente, calvo y barrigón, dice, ay Dios mío, qué mala fama, por Dios, yo no soy calvo ni barrigón, Ana Siri, si me estás escuchando, cariño, dos velas negras para ti, dice, Marlene Villafuerte dice, una carta del oráculo, o carta guía, vamos a ver un mensaje del arcángel Gabriel, vale, que Dios universo me ayude, Marlene Villafuerte del signo Géminis, Marlene Villafuerte del signo Géminis, un mensaje del arcángel Gabriel, vamos a ver, cariño, dice, encuentra la paz, la noción de la paz interior proviene del plexo solar y del vínculo de este con el chakra del corazón, para comprender cómo encontrar la paz, debe experimentar el descubrimiento del vínculo entre esos dos chakras, alimenta un enfado en su interior, libérese de él, cariño, es importante que si tú quieres que las cosas te salgan bien, soltar todo resentimiento que puede existir lo que es en tu vida, porque nosotros cuando guardamos resentimiento, cariño, contamina lo que es nuestro templo, y esto es un efecto dominó, si hay algo que tú recuerdas, si hay algo que te hace sentir mal, tienes que pasar página para que puedas ver claridad en tu vida, bendiciones cariño, te quiero, gracias Marlene, dice, Rosa Pineda pregunta, un mensaje para Indira Guevara del signo de Capricornio, ella quiere un mensaje de sus guías y quiere saber cómo irá en sus proyectos laborales, muy bien, vamos a ver, Indira Guevara, Indira Guevara, del signo de Capricornio, cómo irá en sus proyectos laborales, Indira Guevara, del signo de Capricornio, cómo irá en sus proyectos laborales, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Indira Guevara, del signo de Capricornio, cómo irá en sus proyectos personales, economía, la carta de la fuerza, la carta del juicio, la carta del sol, la carta de la justicia, y cierra con la carta del loco, le va a ir excelente, y me da a entender como si estuviera empezando algo nuevo, lo que es en la parte económica, porque veo la carta de la fuerza, y la carta del sol, más adelante, en el futuro, puede ser de repente, a partir del otro año, cariño, va a estar firmando lo que es un documento, un trámite legal, pero es algo que va a empezar desde cero, a lo mejor de repente, yo que sé, un nuevo cargo, un nuevo proyecto, etcétera, etcétera, la parte económica, cariño, le va de maravilla, me dicen, vale, si está empezando un proyecto, si está empezando algo nuevo, siento que va a ser un éxito, entonces, tiene que confiar, vale, que confíe, vamos a ver, un mensaje de los guías, ay por Dios, me pica la pierna, cariño, vamos a ver, que me dice el arcángel Gabriel, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, esta carta que ha saltado, dice, señales, para mi querida, Indira Guevara, del signo de Capricornio, esté atento, a las plumas blancas, grises y negras, que se encuentran, en el camino, son símbolos, de libertad, y de protección, y a menudo representan, el final de un ciclo, y el principio de otro, las monedas, le recuerdan, que nunca está solo, y la música celestial, llega hasta sus oídos, se encuentra receptivo, entonces, el mensaje que me dice, siento que sus ángeles, siento que la suerte, le va a acompañar, vale, tiene que estar atenta, a lo mejor de repente, va a empezar a ver, caer plumas, a lo mejor los pájaros, o mariposas, van a estar como rondando su casa, te dicen, aquí estoy yo, pídeme lo que tú quieras, porque recuerda la palabra, libre albedrío, si no pide, cariño, al que no llora, no mama, si hay algo que quiere, que pase en su vida, y es para bien, para bien, que pida sus guías, para mal no, porque para mal, no te van a hacer caso, mi amiga quiere que su ex, deje a su pareja, no, eso no va a pasar, eso no va a pasar, vale, entonces, tiene que estar atenta, siento que está siendo guiada, y acompañada, por sus seres de luz, bendiciones, cariño, muy bien, vamos a ver, dice, Bewer pregunta, Rogelio de Libra, tenía, un super chat anterior, se va a casar, Rogelio de Libra, tenía un super chat anterior, se va a casar, Leonardo Alfaro de Acuario, vi una foto de él con anillo, vamos a ver, cariño, a ver, si te respondí, Bewer, te respondí, cariño, si no que estoy yendo por orden, lo siento, Bewer pregunta, a ver, Leonardo Alfaro de Acuario, lo vio, dice, vi una foto de él con anillo, se va a casar, la carta de la estrella, cariño, en cuestión de respuesta, me dice que sí, sale la carta de la estrella, voy a sacar más carta, vale, pero es una persona muy insegura, no sabe ni lo que quiere, pero yo siento que vosotros, tarde o temprano, se van a encontrar otra vez, la carta del carro, la carta del papa, está en un compromiso, la carta de la justicia, la carta de la templanza, la carta del ermitaño, sí, cariño, pero siento que esta persona, su pasado lo persigue, va, ¿cómo te puedo decir? Es como si va a vivir lo que es una doble vida, cariño, aunque se case con quien sea, simplemente esta persona va a vivir lo que es una doble vida, ¿por qué? Porque tenemos la carta del ermitaño, mirando lo que es la carta de la templanza, cariño, es una persona, que yo particularmente veo que se estanca, ¿vale? Veo esto, pero sí está en un compromiso actualmente, corazón, por eso te digo con la carta de la luna, es una persona un poco insegura, no veo que vosotros estén juntos, pero sí como amigos, como amantes, etcétera, etcétera, bendiciones, corazón, está en un compromiso. Dice, Regia, ay, me encanta Regia, ¿cómo viene para mí el mes de septiembre? Todo el mundo pregunta, voy a hacer un video del mes de septiembre, creo yo, para todos los signos, un super chat, Dios mío. A ver, Regia 71 pregunta, ¿cómo viene para mí el mes de septiembre? Regia 71 pregunta, ¿cómo viene para mí el mes de septiembre? Tenemos lo que es la carta de la templanza, encuentros con viejas amistades, posiblemente también es un mes en la cual tienes que poner todo en orden, una conversación pendiente, perdonar también, porque la carta de la templanza es una carta de perdón, ¿vale? Pero también es una carta de equilibrio, de paz. La carta del Papa, la carta del carro, la carta de la estrella, la carta de la justicia, la carta del ermitaño. Me sale lo que es la carta del Papa, que está fuera de la lectura. Muchas veces pasa esto, cuando tú de repente tienes lo que es un compromiso, o de repente una persona que te interesa tiene lo que es un compromiso. Como en este caso yo estoy preguntando por ti, y la carta del Papa está fuera de la lectura, posiblemente cariño nos dicen, puede ser que tú no estás conforme lo que es en una situación en este mes de septiembre, ¿vale? y de repente quieres hacer cambios, o simplemente corazón, quieres buscar algo que realmente te hace feliz. Tómalo de una forma general, puede ser que no estás conforme lo que es en el trabajo, en el proyecto, o posiblemente corazón, puede ser que no estás conforme en tu relación. La carta de la estrella, la carta de la justicia, la carta del ermitaño, el hilo de la vida, cariño. Siento que hay personas que van a tener contacto contigo, o te vas a estar encontrando con personas, puede ser inclusive personas nuevas, la cual hay una conexión muy importante entre ustedes, cariño, o personas que están relacionados de repente con muchas personas de tu entorno del pasado, vas a tener encuentro con ellos. La carta de la justicia y la carta del ermitaño, vas a tener que tomar lo que es una decisión con un asunto pendiente del pasado. Bendiciones, cariño, regia. Dice, Rochita Canseco, Richa, soy virgo y mi novio es Libra. Pregunta, quisiera saber si él se alejó porque yo, porque ya no me quiere o fue por un malentendido y está dudando de mí y si regresará pronto para aclarar las cosas o ya no vuelve. Vamos a ver, a ver corazón. Rochita Canseco del signo virgo pregunta si su novio del signo Libra por qué se alejó, por un malentendido o porque ya no lo quiere. Que Dios universo me ayude. Rochita Canseco, Rochita, perdón, Rochita Canseco del signo virgo y su novio o su ex novio del signo Libra, por qué se alejó Libra de su vida, por qué se alejó Libra de su vida. La carta de la rueda, la carta de la estrella, la justicia, la carta del ermitaño, la carta de la emperatriz. La carta de la rueda, cariño, nos hablan también por ambición, nos hablan también por proyectos o simplemente corazón porque tú no estabas dentro de sus planes. ¿Vale? Me dan a entender como también por viajes. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la rueda. Si tú me dices, Richard, ¿es porque han hablado algo mal de mí? No, no corazón. Yo veo que es una persona que a lo mejor tenía sus cosas, sus planes, sus proyectos, porque tenemos la carta de la rueda y la carta de la estrella, cariño. Fue en busca de sus sueños, de sus proyectos, de sus cosas. La carta de la justicia, la carta del ermitaño, la carta de la justicia también tomó lo que es una decisión. No quería estar estancado. La carta de la emperatriz quería seguir conociendo mundo o posiblemente corazón. No estaba preparado lo que es para una relación formal en estos momentos. No veo una energía mala. No. Lo que yo veo corazón, que esta persona o no estaba preparado para una relación, formal o simplemente tenía otras prioridades en su vida, cariño, pero no veo algo malo. Si tú me dices, Richard, ¿será que está con otra? Es que tampoco veo esto. Yo veo que es algo más personal, algo más de repente proyectos, sueños, viajes, etcétera, etcétera. Cosas relacionadas con el dinero, pero no porque tú de repente has hecho algo malo o él de repente está con otra persona. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, corazón, carta guía, carta consejo. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, cariño. La carta del mago me dice, cariño, todo lo que tú quieras en tu vida lo puedes obtener. Entonces, corazón, corazón, si esta persona se ha ido de tu vida y tú sientes que es una persona buena, tú puedes crear con la mente para poder atraerlo. ¿Cómo así, Richard? ¿Qué hago? ¿Lo doy agua de curillaco? ¿Lo hago un amarre? No. Tú lo que tendrías que hacer, cariño, cada vez que te vayas a acostar en tu camita, cariño, si tienes una foto de esta persona, escuchen, chicas, escuchen, lagartas, escuchen. Si tienes una foto de tu hombre, échalo tu perfume, ponlo debajo de tu almohada y acuéstate, cariño. Y así todos los días, todos los días, ponlo debajo de tu almohada con tu perfume, ¿vale? Y vas a ver que esta persona se va a sentir atraído por ti y te va a buscar. Tiene la carta del mago, cariño. Tienes un don, ¿vale? Richard, ¿qué don? De verdad, quiere que se lo diga todo. Que eres bruja. Tienes un don, cariño. Puedes utilizar la magia a tu favor. Bendiciones, corazón, porque tienes la carta del mago. Todo lo que tú quieras lo puedas tener, ¿vale? Entonces tienes que creer en ti. A lo mejor de repente ya te lo han dicho ya. Richard, si me lo han dicho, Richard, que soy una bruja. Pues ya está, confirmado. Bendiciones, corazón. Atráelo, cariño. Atráelo. Dice Rosa Pinedo pregunta, Pineda, perdón, quiero saber si voy a lograr obtener mis papeles. Y si me ves cambiando de trabajo o de casa. Vamos a ver. Rosa Pinedo, Pineda, del signo Virgo, ¿no? Si no me equivoco. Rosa Pineda, del signo Virgo. Sí. Rosa Pineda, del signo Virgo, pregunta. Rosa Pineda, del signo Virgo, ¿va a obtener sus papeles de inmigración? La carta del loco, corazón. A mí me dice con la carta del loco, aunque es una carta que en cuestión de respuesta es un no, pero la carta del loco también nos dicen, todo puede pasar con esto. Es importante que arriesgues, me están diciendo, ¿vale? Entonces, si tú de repente puede ser que me digas, Richard, tengo miedo, no quiero entregar papeles, documentos, me dicen que arriesgues, que te atrevas, cariño. Si todavía no has enviado documentos, corazón, me están diciendo que te atrevas, que envíes documentos, ¿vale? Y también la carta del loco también representa lo que es un nuevo comienzo, un nuevo inicio, pero tú tienes que también ayudar en esto. Vamos a continuar, te enseño la carta. La carta de la estrella, la carta del emperador, la carta de la emperatriz, la carta de la rueda y la carta del diablo, ¿vale? Yo te diría, corazón, arriesga, ¿vale? Empieza a mover los papeles, empieza a exigir. Si tienes un abogado, un gestor que te lo está llevando, exige, exige. Tiene que ir agresivo para obtener ese documento. En cuestión de respuesta es un sí, cariño, pero posiblemente puede ser que tu problema, a lo mejor de repente uno de los requisitos que pide lo que es inmigración, puede ser, yo que sé, un contrato o que tú estés elaborando continuamente, porque tenemos la carta de la rueda y la carta del diablo, cariño. Si tú me dices, Richard, en estos momentos yo tengo solamente trabajos eventuales y es un requisito importante para poder tener lo que es un documento legal, te recomiendo que busques un trabajo en la cual tú estés, aunque sea una larga temporada. Porque me dicen, si lo vas a obtener, pero uno de tus problemas es la parte económica. Entonces yo siento, o a lo mejor te piden, yo que sé, lo que es una garantía, un seguro. Tienes que ver todo esto, ¿vale? Pero arriesgate. Richard, no sé cómo funciona lo que es en tu país, pero puede ser que yo que sé, Richard, piden lo que es una garantía. No tengo dinero. Pues te vas al banco, cariño, sacas esa garantía y luego lo pagas. Ya está. ¿Vale? Y me dice, cambiaré de trabajo y de casa. Cambiará de trabajo y de casa. Vamos a ver. Rosa Pineda. Rosa Pineda pregunta del signo Virgo si cambiará de trabajo y de casa. Cambiará de trabajo. Cambiará de trabajo, Rosa Pineda. Vamos a ver. La carta del ermitaño, la carta del mago, la carta del juicio, la carta de la estrella, la carta del diablo. En cuestión de respuesta me dice que sí, pero otra vez me sale la carta del diablo al final. Si a lo mejor de repente para que tú puedas obtener lo que es la residencia, uno de los requisitos es tener trabajo fijo, te recomiendo que aunque la suerte esté lo que es a tu favor, todavía no cambies. ¿Vale? Solamente como recomendación. Vamos a ver. Cambiará de casa. Cambiará de casa. Dios mío, la niña, un poco más me saca yo que sé una lista ahí. La carta del diablo, la carta de la estrella, la carta del juicio, la carta del mago. En cuestión de respuesta me dice que sí, cambiarás de casa. ¿Vale? Sale la carta del diablo. Siempre te persigue la carta del diablo. Hazte una limpieza. ¿Vale, cariño? Hazte una limpieza porque siento que a lo mejor todas las cosas que se van bloqueando lo que es en tu vida es porque estás cargando una energía negativa. Hazte una limpieza. No pierdas nada. Dice, Rogelio de Libra se casará con hombre o con mujer. Vamos a ver. Se lleva a cabo el matrimonio sobre Leonardo Alfredo. Vamos a ver, corazón. Rogelio de Libra se casará con hombre o mujer. A ver, corazón. Rogelio de Libra pregunta, dice, Rogelio de Libra, ¿se casará con hombre o mujer? Entonces, preguntas por Rogelio, ¿no? O estás preguntando por Leonardo. Dice, se lleva a cabo el matrimonio sobre Leonardo Alfredo de Acuario. Yo creo que tú me lo estás preguntando por Alfredo de Acuario. Creo. O no entiendo bien. Yo diría que sí. Por Leonardo. Vale, vale, vale. ¿Ves? Muy bien. Gracias, cariño. Gracias. Yo también lo entendía así, pero dije, vamos a ver. Leonardo del signo, Leonardo Alfaro de Acuario. Pregunta Rogelio de Libra. ¿Se va a casar con un hombre o con una mujer? A ver, cariño, ¿qué sale? Por Dios. Con un hombre o con una mujer. Vamos a ver. Qué nervios. A ver, cariño. Voy a sacar las cinco cartas. ¿Dónde se inclina más? Vamos a ver. Muy bien. Veo muchas energías de hombre, cariño. Veo muchas energías de hombre, ¿vale? Y sale lo que es la carta del ermitaño, que a lo mejor de repente posiblemente esta persona ya lo, ya lo conocía o puede ser también de repente por algo de interés. Tú estás lo que, tú debes estar lo que es en Estados Unidos, pues entonces me sale lo que es la carta del ermitaño. Me sale mucha energía de hombre. Mucha energía de hombre. Voy a sacar una cartita más. A ver, por favor, por favor, ayúdame. O a lo mejor el carácter de esta persona es como un hombre, cariño. Sale lo que es la carta del juicio. Me sale mucha energía de hombre. Pero Pisces también representa lo que es una mujer. Uno más. Uno más. La carta de la emperatriz. Vale. Entonces, yo lo que siento, cariño, siento que el carácter o la energía de esta persona puede ser de una energía muy fuerte, muy varonil. Pero yo no sé por qué tengo mi intuición que me dice con una mujer, ¿vale? Porque la carta del juicio también representa lo que es un Pisces. Y Pisces representa también lo que es la energía, cariño, de la belleza, de la feminidad, de la intuición, del sexto sentido. Y está lo que es al costado de la carta de la emperatriz. Me quedo con una mujer, cariño. Bendiciones. Es una mujer, ¿vale? Dice, Elizabeth González, hola corazón, bendiciones, soy Virgo. ¡Uy! Tengo que cerrar la radio. Gracias a todos aquellos que me están siguiendo lo que es en la radio. Muchísimas gracias por su apoyo. Continúo lo que es en YouTube. Hasta la vista, chicos. Y continúen conectados también lo que es en radionuclear.exe, ¿vale? Sigo lo que es en YouTube. Gracias, gracias, gracias. Desde Barcelona, España. Pues, hombre. Hasta la vista, chicos. Para todo el mundo. Desconecto. Ya está. Muy bien. A ver, Elizabeth González dice, por Dios, hoy sí me han dado trabajo y gracias. Muchísimas gracias, ¿vale? Dice, Elizabeth González pregunta, Elizabeth González dice, hola corazón, bendiciones, soy Virgo. Quiero saber si mi persona especial que es de Acuario regresará a aclarar las cosas y con qué intenciones y si me conviene. Vamos a ver. Elizabeth González del signo Virgo pregunta, por Acuario. Elizabeth González del signo Virgo pregunta por Acuario. Acuario va a regresar a su vida y si es así, con qué intenciones. Vamos a ver. Y si le conviene también. Acuario va a regresar a su vida, pregunta Elizabeth González del signo Virgo. Vamos a ver, corazón. La carta de la fuerza, la carta del ermitaño, la carta del mago, la carta de la estrella, la carta del diablo. En cuestión de respuesta me dice que sí, vuelve lo que es a tu vida, cariño. Sale la carta de la estrella y la carta del diablo al final. Voy a descartar, ¿vale? Sí vuelve, pero ahora voy a preguntar con qué intención. Yo ya tengo una idea, pero no quiero mezclar mucho las cartas. Esta persona ya sabemos que vuelve a la vida de Elizabeth González del signo Virgo. Acuario ya vuelve a su vida, ¿vale? ¿Con qué intenciones viene Acuario? Por favor, dame claridad. Sus intenciones no son buenas. Por eso que me salió lo que es la carta del diablo al final. La carta de la luna me dicen, cariño, esta persona, sus intenciones no son buenas, cariño. Algo oculta, o a lo mejor de repente corazón, es una persona que no ha cambiado. ¿Qué consejo te dan? ¿Te conviene o no te conviene? Yo particularmente, cariño, te diría no te conviene. Pero como yo soy chismoso, voy a preguntar que, aún sabiendo tú que esta persona no te conviene, si tú le das una oportunidad o no. Elizabeth González del signo Virgo, ¿le va a dar lo que es una oportunidad? Ay, por Dios. Richard, me da igual lo que tú me digas, Richard. Me da igual. Ese hombre es mío. Ya, que me ponga los cuernos, pero lo quiero, Richard. Es mi decisión. Veo que le vas a dar una oportunidad, porque sale la carta de los enamorados, cariño. Entonces, ¿de qué sirve que yo te diga que no te conviene? Si al final te va a entrar por una oreja, y te sale por la otra. Es que de verdad, te mereces una vela negra por esto. Cariño, no te conviene. ¿Por qué le vas a dar una oportunidad, corazón? Porque por más que yo te diga que no te conviene, tú le das una oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué, señor? La carta del Papa, la carta de la fuerza, la carta del carro, la carta de la sacerdotisa, la carta de la luna, cariño, corazón, actúa con madurez, ¿vale? Porque esta persona te va a ser infeliz, cariño, te va a ser infeliz. Siento que esta persona posiblemente viene lo que es a tu vida, pero corazón, como tiene lo que es un corazón tan enorme, te va a dar lo que es amor a ti, y también le va a dar a la otra o al otro. No sé lo que le guste, cariño. No te conviene, corazón. Un mensaje del arcángel Gabriel, ¿vale? Vamos a ver. A ver qué me dice. Un mensaje del arcángel Gabriel para mi querida Elizabeth González del signo Virgo. Actúa con madurez. No te hace falta este hombre, cariño. Dice, encuentre tiempo para sí mismo, cariño. Me dicen, en vez de estar pensando si vuelve tu hombre o no vuelve tu hombre, dedícate a hacer algo lo que es en tu vida. Escucha. Se sentirá más feliz y más ligero cuando dedique más tiempo a sí mismo. Deje de esperar el momento adecuado y saque tiempo cada día para leer, descansar, reír, así como, así es como se realizará, cariño. Entonces, como esta persona vuelve lo que es a tu vida, tú no vas a tener tiempo para quedar con tus amigos, con tu familia, vas a estar encerradita, cariño, vas a ser como su esclava, corazón. Entonces, esta persona no te conviene, te va a cortar las alas, te va a cortar las alas, cariño, y tú has nacido para ser libre, como una hoja seca, que se deja llevar por el viento. Entonces, corazón, te va a cortar las alas, ¿vale? No te conviene, cariño. Me da igual, Richard, me da igual, ¿vale? Debe ser de doble filo. Corazón, no lo había leído eso yo. Ay, Dios mío. Dice, a ver, ay, Dios mío, se me fue la pregunta. A ver, vamos a ver, yo creo que está por aquí. Dice, vamos a ver, Bewer pregunta, Rogelio de Libra, ¿cómo seré el hombre de mi vida? ¿Dónde y cuándo lo conoceré? Ay, Dios mío, el hombre que yo amo, tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna en su mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente. Ay, por Dios, me encanta. Te voy a sacar otro mazo, ¿qué es de las características? Un momento. Ay, Dios mío, me encanta. A ver, corazón, vamos a ver, cómo va a ser su hombre, cariño, me encanta, esa es la actitud, cariño, esa es la actitud, ¿vale? Es así, habiendo tanto ganado, y tú estás comiendo carroña, es que de verdad, sinceramente. Vamos a ver, mi querido Bewer del signo Libra, Rogelio del signo Libra, pregunta, ¿cómo va a ser su próximo hombre? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Esta carta, ay, por Dios, Dios mío, vas a terminar loco, ¿por qué, Richard? Puede ser una persona de elemento aire, ¿vale? Es una persona, cariño, me sale con capucha, pero bueno, voy a sacar más cartas. Una persona de ciudad, una persona de ciudad, me dicen, pero es una persona, cariño, como que tampoco tiene las cosas claras, porque si tú te das cuenta, está rodeado de cuervos, cariño, no puedo ver si es trigueño, rubio, porque está con una capucha, y es de noche. Lo que sí puedo ver, que esta persona viene de una ciudad, y es una persona, cariño, que tiene problemas, entonces tienes que ir con cuidado, ¿vale? O a lo mejor de repente es una persona un poco desconfiado, porque quizás la vida también lo ha pagado mal. Vamos a continuar, cariño, a ver, por Dios. La carta del ocho de copas, es una persona, es que, o es trigueño, trigueño, o está muy bronceado, cariño, veo esto. Cabello castaño, natural o pintado, también puede ser por el sol, ¿vale? ¿Por qué? Porque veo mucha luz, yo diría, o está muy bronceado, o es trigueño, trigueño, o tirando pa' moreno también, mulato no, ¿vale? Porque veo, mira, si tú te das cuenta, estas dos cartas, los dos personajes, mira, mira la mano de aquí, de este personaje, es como trigueño. Y este personaje también me dicen, o está muy bronceado, o es trigueño, corazón. Vamos a continuar, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. La carta del dos de espadas, me vuelve a decir, puede ser que está muy bronceado, pero siento que esta persona es una persona un poco desconfiado o desconfiada. Particularmente, cariño, siento que las energías no quieren que tú veas su rostro al 100%. Puede ser que esta persona está siendo protegido, la persona que va a llegar, porque en las tres cartas, cariño, no me deja ver el rostro, ¿ves? No me deja ver. Lo que sí veo que es una persona que a lo mejor de repente su vida no ha sido muy fácil, es una persona que vive desconfiado, cariño. Esa es la próxima persona que llega a tu vida. Veo que es una persona que o está bronceado, o de repente es trigueño o trigueño o muy moreno también. Puede ser el caso, ¿vale? No quieren que vea el rostro, porque en las tres cartas me está diciendo, no, no, no. Solamente me deja ver esto. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot. A ver, me salió lo que es mucho elemento aire y también elemento agua, ¿vale? Porque salió lo que es la carta del ocho de copas. Una carta guía, una carta consejo, y luego preguntaré si lo vas a conocer en este año. Y si no, pues, si me dice que no, será todavía a partir del otro año, cariño, ¿vale? Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. La carta del emperador. Yo diría que esta persona o es trigueño o está muy bronceado, cariño, ¿vale? Otra vez, ¿ves? Otra vez. Es una persona con mucho carácter, es una persona que oculta algo. Entonces tienes que ir con cuidado, ¿vale? Esto no quiere decir que tú te vas a quedar con esta persona. Porque sale la carta del emperador. La carta del emperador es una carta que se cierra mucho y es trigueño o está muy bronceado. Ya está. No puedo inclinarme al color de los ojos. Pueden ser marrones, pueden ser negros, pueden ser verdes también. No me dice claro aquí, ¿vale? Puede ser tranquilamente también que es una persona que, como tiene mucho carácter, posiblemente tiene lo que es un cargo especial. A lo mejor yo que sé, es encargado, jefe también, ¿por qué no? O simplemente, tranquilamente también está como un poco la defensiva con el tema del qué dirán, ¿vale? Es esto. Vamos a ver si lo vas a conocer en este año. Bewer del signo Libra, Rogelio del signo Libra, lo va a conocer en este año. Rogelio del signo Libra, lo va a conocer en este año, lo va a conocer en este año. Y luego voy a preguntar si te conviene o no, ¿vale? Vamos a ver, Rogelio. La carta del loco, la carta de la sacerotisa, la carta del colgado, la fuerza, la carta del papa. Me dice, va a depender del consultante. Si tú quieres, cariño, si te abres, si olvidas a la persona del pasado, lo conoces en este año, ¿vale? Si olvidas. Porque me sale tres cartas, cariño. Entonces, es importante que cierres páginas, es importante que olvides, para que puedas encontrarte con esta carta. Esta persona te conviene, la pregunta del millón, esta persona te conviene, cariño, esta persona te conviene, vamos a ver, Rogelio del signo Libra, esta persona te conviene, esta persona te conviene, sí o no. Porque una cosa es su carácter, una cosa son sus problemas personales, pero a lo mejor te conviene. La carta del carro, la carta de la torre, el emperador, ves, es una persona con mucho carácter, ¿vale? La carta de la rueda, la carta de la estrella, sí, te conviene, cariño, conócelo, dale una oportunidad, pero es cierto que hay algo, hay algo que tiene que superar, porque sale la torre, ves, y la carta del emperador, pero me dice que sí, te conviene, cariño, ¿vale? Muy bien, por Dios, la cámara no me enfoca bien, por Dios, ¿qué ha pasado? No lo entiendo, estoy sudando, se me ha ido del maquillaje, cariño, todo el maquillaje se me ha ido, mira. Muy bien, es que ya es tarde ya, a ver, continúa. Rosa Pineda dice, un mensaje para Michelle Méndez del signo Virgo, ¿quiere saber cómo lo irá en lo laboral? Y un mensaje de sus guías, cariño, está regalona, llegó mamá Manuela. A ver, Rosa Pineda pregunta, un mensaje para Michelle Méndez del signo Virgo, dice, ¿quiere saber cómo lo irá en lo laboral? Michelle Méndez del signo Virgo pregunta, ¿cómo lo irá en lo laboral? Michelle Méndez del signo Virgo pregunta, ¿cómo lo irá en lo laboral? Vamos a ver, cariño, ¿cómo lo irá en lo laboral? Para Michelle Méndez del signo Virgo, ¿cómo lo irá en lo laboral? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, la carta del sol, la carta de la muerte, la carta de los enamorados, la carta de la luna. Me dice, va a depender de la consultante, en este caso de Michelle. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta de la emperatriz, la carta del sol, o tú de repente Michelle quiere hacer un proyecto, tiene una idea, o ha empezado de repente quizás un nuevo trabajo también. Si le pone ganas, si le pone creatividad, le va a ir bien lo que es en la parte laboral. Pero si a lo mejor de repente yo que sé duda, pues simplemente las cosas pueden fallar. Es importante que no se preste de repente lo que es en malos entendidos, chismes, o comentarios innecesarios, cariño, ¿vale? Si quiere que le vaya bien lo que es en el trabajo, que se dedique más lo que es en su trabajo, y las amistades pues fuera del trabajo, ¿no? Es lo más importante, ¿por qué? Porque tenemos lo que es la carta de los enamorados y la carta de la luna, cariño. Posiblemente puede ser las amistades, malos entendidos, o enfrentamientos, le puede traer problemas. Pero esto no es sentenciable, porque me está diciendo, depende de la consultante, ¿vale? Si la consultante sigue de repente las normas, las reglas, o simplemente toma buenas decisiones, las cosas le pueden ir bien. Pero es muy importante, cariño, que no se preste a comentarios, a chismes, o de repente, cariño, yo que sé, se vuelve una persona revolucionaria. Tiene que estar tranquila. Es esto. Vamos a ver un mensaje de los arcángeles. El arcángel Gabriel. Un mensaje del arcángel Gabriel. Ay, me está picando aquí. Richard, son pillojos. No me sale. Nunca me ha salido pillojos en mi vida. Les soy sincero. ¿Vale? Y no es porque estoy en cámara, cariño, porque yo soy muy abierto para eso. Si tuviera pillojos, lo digo. No, no me ha salido. Nunca me ha salido pillojos. Vamos a ver, cariño, será que mi sangre es mala. Debe ser. A ver, un mensaje del arcángel, un mensaje del arcángel para Michelle Méndez del signo Virgo. Dice, descifre su alma. Desde el momento en que su alma se encarnó, no ha pasado ni un solo día sin cuestionarse las elecciones que ha efectuado en su vida. Concedas el tiempo de mirarse al espejo y concéntrese en su alma. Está listo para tomar lo que es su nuevo camino. Siento que Michelle Méndez del signo Virgo posiblemente puede ser que viva siempre arrepintiéndose de lo que hace, de las decisiones que toma, cariño. La vida está hecha de riesgos, corazón, mi querida Michelle. Si tú de repente dices, ¿por qué he aceptado ese trabajo? ¿Por qué he estado con ese hombre? ¿Por qué he perdido tanto tiempo en esta situación? Tómalo simplemente como un aprendizaje. Me dicen que todo lo que tú has vivido, aunque sea mala experiencia, porque siento que te arrepientes de algo, simplemente ha sido algo que tú necesitabas aprender para evolucionar. Ahora ya estás lista con estas experiencias, cariño, para empezar tu nueva vida, tu nueva historia. Bendiciones, cariño, ¿vale? No te arrepientas de tus decisiones. Dice, voy a tomar agüita. Ay, por Dios, tengo sed. Dice, Steven Vázquez pregunta, hola, no sé por qué siento que hay algo raro el día que nací y no sé qué es. Y mi familia no me dice nada, no hablamos, me siento muy bloqueado y nada me sale. Soy David Martínez Sandoval del Sino Escorpio, 7 pm. Vale. Recuerda a mi querido Steven Vázquez, David. Recuerda que todo es energía, cariño. Si tú de repente siempre estás con esa idea de que algo no marcha bien lo que es en tu vida, eso implica lo que es inseguridad. Y tú cuando tienes lo que es inseguridad, simplemente estás enviando mensaje al universo de que tu vida va a ser lo que es un caos. ¿Por qué? Porque estás vibrando mal. Todos en algún momento sentimos esa sensación de que a lo mejor de repente no estamos en el lugar indicado, en el momento indicado, inclusive de repente con la familia indicada también. Pero esto nos pasa a todos. Pero esto nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque piensa que nosotros como somos seres de luz, seres de luz, cariño, posiblemente, puede ser que sea tu caso, uno viene reencarnando vida tras vida tras vida tras vida tras vida. Y en algún momento, pues, aunque se nos olvide, siempre va a quedar algo, algo en nuestras energías. Y quizás de repente por eso nosotros sentimos esa inseguridad. El otro punto también. Si tú de repente hablas esto con tu familia, y tu familia, pues, simplemente no te responde, una de dos cosas. O te ocultan algo, o simplemente, pues, no lo toman tan en serio lo que te está pasando. No porque sean malas personas. No. Simplemente porque dirán, dependiendo de tu edad, ¿vale? 1986, ¿no? Ya eres una persona adulta ya. Entonces, puede ser que a lo mejor no lo tomen como algo tan necesario de hablar, ¿vale? Pero tú también tienes que hacer caso de tu intuición. Yo lo que te recomiendo, vive tu presente, vive tu momento, y no te comas la cabeza, cariño, ¿vale? No te comas la cabeza. Porque si no, la única persona que va a salir afectado aquí vas a ser tú. ¿Por qué? Porque no sabes dónde estás. No sabes si encajas o no encajas. Solamente déjate llevar por las energías. Cuando tú estás pensando todo esto, por eso que existen los bloqueos. Porque algo no marcha bien. No estás vibrando bien, cariño. Y esto trae consecuencias para tu familia, si lo tienes, tu familia, tu pareja, para tu entorno, para tu trabajo, para tu vida de una forma general. Tienes que cambiar el chic. Tienes que cambiar el chic. Cuando vosotros cambian lo que es el chic, todo lo bueno llega a lo que es a nuestras vidas. En algún momento, al igual que tú, también yo me he puesto a preguntar, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es el plan de vida? No encontraba sentido. Pero, sin embargo, siempre tenía ese don de poder percibir las cosas, de poder sentir cuando una persona se va, de mirar cosas que a lo mejor cualquier persona no puede ver. Pero siempre decía, ¿por qué tengo ese don, cariño? Hasta el final, encontré mi propósito de vida. Entonces, tú tienes que encontrar tu propósito de vida. No te centres en los problemas. Problemas los tenemos todos. Porque si tú te centras en los problemas, vas a terminar mal y vas a vivir amargado. Eso es lo que va a pasar para ti. Entonces, no te comas la cabeza. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? David Martínez Sandoval del signo escorpio. David Martínez Sandoval del signo escorpio. David Martínez Sandoval del signo escorpio. ¿Qué me dicen? Carta guía, carta consejo, por favor. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del carro. Me dicen, haz caso de tu intuición y rescátate. Avanza. Porque la carta del carro representa también lo que es al signo cáncer y también representa lo que es a la intuición. Pero sobre todo representa rescate. Tienes que continuar para adelante. La carta del carro también representa lo que es a la carta de la luna, que representa los nervios. Posiblemente, corazón, toda esta situación que tú estás viviendo, te está afectando lo que es en la parte del sentido de los nervios, cariño. ¿Vale? Tienes que estar tranquilo y tienes que avanzar. Pero haz caso de tu intuición. Lo que te diga tu intuición. Porque tú quieres llegar lo que es a una verdad. Tú quieres descubrir una verdad. Entonces, siento que tu intuición te está hablando. Siento que tu intuición te está entregando la respuesta. Recuerda que cada persona es un mundo. Yo puedo ver lo que miro en las cartas, pero tampoco puedo entrar tan profundamente lo que es en tu cabeza. Pero las cartas me dicen, tu intuición te está hablando. Lo que tú sientas, la respuesta, esa es la respuesta. La carta de la emperatriz, la carta del mundo, la carta del mago, la carta del ermitaño, la carta de la justicia. Tienes lo que es la carta del mago en tu presente. Entonces, tienes un poder, tienes un don, puedes llegar lejos. Pero tenemos lo que es la carta del ermitaño, cariño. La carta del ermitaño es ese bloqueo que tú tienes. No te deja avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta de la justicia. Y la carta de la justicia representa karma, luz, decisiones, la parte divina. Tú no puedes dar un gran paso, un gran salto, porque estás bloqueado con esta situación. Te vuelvo a repetir, la respuesta lo tienes tú. Porque tenemos lo que es la carta del carro que me dicen, tú ya sabes lo que está pasando. Entonces, autoanalízate, respóndete, y ahí está la respuesta, cariño. Es esto. Creo que las cartas solamente me están diciendo, es un chico que tiene un don, es un chico muy intuitivo, y él ya tiene la respuesta. Tú ya sabes lo que está pasando. Entonces, esa es tu respuesta. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué me dice el arcángel Gabriel? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. El arcángel Gabriel para David Martínez Sandoval del signo escorpio. David Martínez Sandoval del signo escorpio. Vamos a ver. Dice, esté atento. Escucha. Concentrando en su chacra del plexo solar, visualice una luz amarilla. Así aumentará su atención por lo que está sucediendo en su vida en este momento. Tiene demasiados objetivos y no llega hasta el fondo de sus proyectos. Debes tomar lo que es una decisión. Cariño. Me están diciendo, muy pronto va a llegar lo que es claridad o posiblemente puede ser con lo que te estoy diciendo. Ya tienes la respuesta ya. No sé por qué siento que tú ya sabes lo que está pasando. ¿Vale? No me digas cómo, pero ya no sé por qué siento que tú ya sabes. Entonces me dice, esté atento. Toma esa decisión ya. ¿Vale? Es esto. De esta manera vas a ver la luz. Vas a ver la luz. Vamos a ver un mensaje del oráculo que Dios universo machude, que Dios universo machude, que Dios universo machude, que Dios y el universo machude. Un mensaje del oráculo. Vamos a ver. Steven Vázquez. David. Me quedo sin voz. Dice el gym. Vas a tener lo que es una segunda oportunidad para poder continuar con tu vida, para lograr tus propósitos, para superar los obstáculos. Pero tienes que empezar a tomar lo que es decisiones. Haz caso de tu intuición. ¿Vale? Siento que Dios, siento que el universo te va a dar esa segunda oportunidad que tú estás buscando. Tienes que decidirte, cariño. Si te sientes estancado a lo que es en una situación, tienes que tomar lo que es una decisión y aventurarte a esa nueva historia. ¿Vale? Empieza a dar pasos. No te quedes estancado. La vida está hecha para vivir, para disfrutar, no para limitarse, cariño. Haga lo que hagas. Siempre te van a juzgar. Tienes que ser tú mismo. Es lo que me dicen, cariño. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar. A ver. Ya está. Se acabó la pregunta. O quizás el niño pase algo y me han bloqueado. No sé qué don, talento debe seguir. He pedido al universo por prosperidad o por mis sueños, pero no sé qué hacer. Me siento desorientado. Vale. O quizás de niño pase algo y me ha bloqueado. Puede ser también que de niño te haya pasado algo, pero es muy importante, David, Steven Vásquez, es muy importante que trates de meditar, trata de reflexionar y tienes que continuar con tu vida. Mira, recuerda, recuerda, David, que todos en algún momento tenemos problemas, todos en algún momento tenemos traumas, pero si uno se queda en ese bucle, simplemente no vas a ver la luz. Te vas a quedar atrapado ahí. Si tú me dices, Richard, siento que a lo mejor de repente algo me ha pasado, puedes buscar también lo que es ayuda psicológica de un profesional también. Y te van a ayudar, cariño, te van a ayudar. Pero a mí las cartas me dicen que muy pronto vas a ver la luz, muy pronto vas a tener la respuesta, tienes que tomar lo que es una decisión, tienes que continuar para adelante. Me dan a entender que tú tienes la respuesta, cariño. Mira para atrás, trata de tomarte unas horas o un día de reflexionar, de meditar. Retrocede, 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 retrocede y vas a ver que de un momento a otro va a aparecer esa información, va a aparecer, ¿vale? La mente a veces es frágil, pero muchas veces de una forma inconsciente la información también aparece lo que es en los sueños. Pide a tus guías, pide a tus ángeles que te revelen lo que es en los sueños y verás que te van a revelar si es para tu calma, si es para que tú avances. Es esto, David. Bendiciones, cariño. Muy bien. Vale, voy a responder gratis, ¿vale? Voy a responder gratis y me voy a dormir, por Dios. Que le hagan la regresión. Sí, pero tiene que pasar primero por un profesional. No puede ir directo. No es recomendable ir directo a una regresión. Vamos a ver. Dice, a ver, voy a responder gratis y me voy a dormir. No he abierto TikTok, estoy contento. A ver, dice. Sí, porque yo creo que TikTok me trae mala vibra. ¿Se han fijado, chicos, que TikTok me trae mala vibra? Es esto. Dice, te ayudaría a tomar alguna terapia que resuene contigo. Hay mucho, dice. Sí, una terapia, sí, que haga una terapia, algo así. Vamos a ver. A ver qué me dice. Dice. A ver. ¿Eres Virgo, no Gina Soledad Quintanilla? Diría que sí. Gina Soledad Quintanilla del signo Virgo pregunta si su situación laboral va a mejorar. Gina Soledad Quintanilla del signo Virgo pregunta, ¿su situación laboral va a mejorar? La carta del carro, sí, pero implica también lo que es un viaje o desplazamiento. Viaje o desplazamiento. Dice. Patricia Hayen del signo Virgo, un mensaje del Arcángel. Patricia Hayen del signo Virgo, un mensaje del Arcángel. Patricia Hayen del signo Virgo, un mensaje del Arcángel. Dice. Encuentra la paz, cariño. La noción de paz interior proviene del plexo solar y del vínculo de éste con el chakra del corazón. Para comprender cómo encontrar la paz, debe experimentar el descubrimiento del vínculo entre esos dos chakras. Alimenta un enfado en su interior, libérese de él. Entonces ya tienes la respuesta, cariño. Libérate de los enfados, cariño. Vamos a ver. Dice. Frozen. Richard, hermoso, soy Géminis. Voy a volver con Héctor Fernando de Tauro. Vamos a ver. Dice. Géminis pregunta a Frozen si va a volver con Héctor Fernando del signo Tauro. Géminis va a volver con Héctor Fernando del signo Tauro. Géminis va a volver con Héctor Fernando del signo Tauro. Vamos a ver, cariño. Sí, pero va a tardar, ¿vale? Sale la carta de la sacerdotisa. Sí, pero va a tardar. Y mucho. Dice. Me tienen que poner signo. Si no me pone signo, yo no funciono, ¿vale? Dice. Si él necesita un psiquiatra sexy. Dice. Ay, por Dios, Siris, cariño. ¿Qué habla, Siris? Susan Géminis. Ay, la niña siempre pregunta por su ex, cariño. De verdad. Siempre pregunta si va a volver o no va a volver. Y siempre lo dicen que no creo. Pero ella insiste. Ya no se rinde. No le da tiempo a las energías que trabajen. Susan Géminis pregunta. Mi ex de Leo volverá, Scorpio. Susan Géminis pregunta. Su ex de Leo volverá, Scorpio. Vamos a ver. Ella no se rinde. Sí, pero va a tardar, cariño. Sale la carta del sol, ¿vale? Ella no se rinde. Va a tardar, corazón. Mucho, mucho. Ella no se rinde. Si tengo que preguntar mil veces, voy a preguntar mil veces, Richard. Mil veces, dice. Ya tenía tiempo sin preguntar por él. A ver, dice. Judy pregunta. Me quedaré embarazada. Soy Virgo. Judy pregunta. Me quedaré embarazada. Soy Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La carta del sol. Sí, pero va a tardar todavía, ¿vale? En cuestión de respuesta. Y sale lo que es un niño. Dice. María José Géminis. Un consejo, cariño. Un mensaje del arcángel te voy a dar. María José del signo Géminis. Un mensaje del arcángel Gabriel. María José del signo Géminis. Un mensaje del arcángel Gabriel. Ay, por Dios. He tenido una imagen muy rara contigo, cariño. No me ha gustado. ¿Qué has visto? O es el cansancio. Ya me estoy durmiendo, creo. María José. ¿Sabes? ¿Sabes qué he visto? Brenda dice. ¿Me leíste? He leído a todos. He leído a todos, cariño. Tienes que buscar. Las donaciones que no quedan ancladas no lo tomo como donación, ¿vale? Lo digo para Brenda, que me ha puesto un corazoncito. No lo tomo como donación. El color azul no lo tomo, cariño. Tiene que quedar anclado. Bendiciones. María José, cuando he estado barajeando las cartas, es como si hubiera visto una sombra, pero solamente de la cintura para abajo. Pero era en un sitio como descampado, cariño. Como si hubiera lo que es piedras o algo. Te viruleaste. Dice, es esto, María José. Es que es como que me dan a entender. O hay un ser de luz que te acompaña o hay una persona que se va. Vale, siento que siento esto, pero es muy curioso. Muy curioso. Será el sueño seguro. A lo mejor es el sueño. Tú no me hagas caso, ¿vale? Yo solamente te digo lo que he visto. Nada más. Me dice, relaciones amistosas y familiares. Sea compasivo con sus amigos y su familia. Necesita que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo. Puede limitarse a estar ahí para ellos, escuchándoles y ofreciéndoles su amor. Vale. Me dice, cariño. Es importante, corazón. Hay personas que necesitan de ti, ¿vale? Posiblemente para que lo escuches, un consejo o hay un familiar o hay un amigo que te extraña. Eso es lo que me dice el mensaje del arcángel Gabriel. Me dicen que tienes que actuar con compasión, no te cierres en tu mundo, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo. Cariño, las donaciones que no quedan ancladas, Susan K, no lo tomo como donación, ¿vale? Me ha puesto solamente lo que es un corazoncito, he visto aquí. No me ha puesto, ¿ves? Sale Brenda a color azul. Las donaciones que no quedan ancladas, no lo tomo como donación. Sale aquí, ¿ves? No. Tiene que quedar anclado, ¿vale? Si no, no lo considero, cariño. Si no, que espere cuando es gratis. Yo voy a responder cuando es gratis, Brenda. Pon tu mensaje y tu pregunta. Pon tu pregunta, Brenda, y estoy respondiendo gratis. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Otra pregunta. Dice, Laura, ¿conoceré un amor cáncer soltera? Lauren, pregunto. Lauren dice, ¿conoceré un amor cáncer soltera? Lauren pregunta, ¿conoceré un amor cáncer soltera? Vamos a ver. ¿En este año? ¿Sí o no? En este año no, ¿vale? En este año no, porque sale la carta de la torre. Dice, Iris, del signo Virgo, ¿me pagará Tauro? Corazón, demándalo si no te paga. Llevas tanto tiempo igual. Es que de verdad. Iris pregunta, ¿me pagará Tauro? Demándalo, cariño. Es que de verdad, la niña. La carta del emperador. Sí, pero va a tardar. Sí, pero va a tardar, ¿vale? Porque sale la carta del emperador. Demándalo, guapa. Demándalo. ¿Por qué pierdes tanto tiempo? Muy bien. Vamos a ver. Dice, Gina Pérez, cariño. Donación verde. ¿Me lees, please? Donación verde. Gina, ¿ha hecho una donación o vas a poner recién? Sí. Gina Pérez ha hecho una donación verde. ¿No te he respondido? ¿O recién vas a donar? Ah, aquí veo otra pregunta de Brenda. Vale, aquí está. Aquí está, ¿vale? Vale, Brenda, te voy a responder, Brenda. Aquí está Brenda. ¿Está por aquí Brenda? Mira, no la había visto. YouTube no me he dado cuenta, ¿vale? Brenda. Voy a responder a Brenda y voy a responder a Gina Pérez. Dice, Brenda pregunta, Richard, quiero saber si es verdad que Juan de Capricornio... Brenda, te voy a responder. Brenda dice, Richard, quiero saber si es verdad que Juan de Capricornio está en una lista... Está en una lista de los que quieren sacar del ámbito para que no lo tomen en otra empresa. A ver, vamos a ver. Juan de Capricornio está en una lista... Está en una lista de los que quieren sacar del ámbito para que no lo tomen en otra empresa. Y vamos a ver, ¿sí o no? Juan de Capricornio está en una lista para que lo saquen de la empresa. A ver, para que no lo tomen en otra empresa. Sí, corazón, ¿vale? Sí. Y me sale lo que es la carta de la muerte y la carta del emperador. Está involucrado tranquilamente Diego M, ¿vale? Porque sale una persona del pasado. Sí. Está en una lista, Brenda. Está en una lista, ¿vale? Y me sale el pasado, entonces... A ver, Diego M está involucrado. ¿Sí o no? Diego M está involucrado. La carta del ermitaño. No, es otra persona, cariño. No, otra persona, ¿vale? Dice, mi esposo Joaquín Pérez Tinoco ya entregó el pasaporte para su visa. ¿Para cuándo se le entregan para que regrese a casa? Él es Acuario. En este año le entregarán el pasaporte a José Joaquín Pérez Tinoco. Vamos a ver. Acuario. En este año le entregarán el pasaporte a Acuario José Joaquín Pérez Tinoco. Gina Pérez. Acuario. José Joaquín Pérez Tinoco. Lo entregarán el pasaporte en este año. Y si es así, ¿para cuándo? Vamos a ver. Sí, me dicen que sí, ¿vale? Va a haber un encuentro en el futuro entre vosotros. Entonces, vamos a ver para cuándo. Me dicen que sí. Una fecha aproximada, 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 una fecha aproximada para Acuario. Es el sueño, chicos. Aquí es la una de la mañana, una y cuarto ya. Me dicen. Cuatro días, cuatro semanas o cuatro meses. Cuatro días, cuatro semanas o cuatro meses. Bendiciones, cariño. Va a haber un encuentro. Es el sueño ya. Ya tengo sueño ya. Es la una y cuarto de la mañana. Dice, me tienen que poner signos, ¿vale? No me pongan números, chicos, porque si no voy a pasar, no les voy a responder. Dice, Richard, un consejo, por favor. Soy del signo Leo. Una carta guía, una carta de consejo para Mayra, acuña, acuña, del signo Leo. La carta de la rueda me dice, céntrate en tus proyectos, en tus sueños, en tus ideales. Un mal momento lo tienen todos, me dicen, ¿vale? El Espíritu Santo está contigo, pero tú tienes que continuar con la fe. La fortuna te sigue, cariño. Pero céntrate, ¿vale? ¿Por qué te digo un mal momento? Porque aquí hay dos personajes, cariño, que están luchando con esta bestia. Entonces nos dicen, el Espíritu Santo te acompaña. La rueda nos dicen, continúa para adelante. Entonces, no pierda la fe. Ay, Airi ya lo respondí, pero ella sigue preguntando. No se entera, Airi. Te he dicho que sí, pero va a tardar. Corazón, de verdad. Ay, Airi. Dice, Jeromino pregunta, soy Jeromino Luis Farroni, de Libra. Estoy muy angustiado. Una carta guía. Jeromino Farroni, del signo Libra. Jeromino Farroni, del signo Libra. Un mensaje del arcángel Gabriel. Jeromino Farroni, del signo Libra. Un mensaje del arcángel Gabriel. Por favor, ayúdame. Es una persona que está desesperada. Un consejo, por favor, para Jeromino, del signo Libra, por favor. Vamos a ver. Dice, años de luz. Escucha. Ha llegado la hora de practicar los sueños conscientes y los viajes astrales. Su alma necesita alcanzar el reino de los ángeles para realizar su ascensión a la luz divina. Cuanto más practique la meditación, menos le costará abandonar su cuerpo físico y salir a explorar otras regiones. Entonces, me está diciendo, cariño, es una semana, es un mes para tu tranquilidad, la oración. La oración, cariño, empieza a orar, empieza a rezar, recupera tu poder. Te va a llevar a qué? A que tú resuelvas tus problemas, a que tú encuentres tu paz, ¿vale? Porque te dice, año de luz, me dicen. Entonces, cariño, empieza a recurrir a los ángeles. Los ángeles están pidiendo de que tú pidas algo. Recuerda la palabra todo libre albedrío. Si tú te quedas con tu dolor, con tu angustia y no pides a tus seres de luz, pues simplemente ellos no van a actuar sin tu permiso. Pide, pide, ¿vale? Con fe. Bendiciones, cariño. Bueno, chicos, ahora sí me voy. Estoy cansado. Va a ser la una y media ya de la mañana. Tengo que dormir. Mañana tengo que hacer video y mañana tengo que hacer lo que es un super chat, ¿vale? Los quiero mucho, chicos. Gracias a cada uno de ustedes que siempre me apoyan. Muchísimas gracias, ¿vale? Gracias, gracias de corazón. Pero, Mino, ya me voy, cariño. Te he enviado lo que es un mensaje, corazón, Faroni. O es un regalo. Richard, es un regalo. Cariño, el arcángel te dice que tienes que recuperar tu fe. Tienes que meditar. Tienes que reflexionar. Tienes que orar, ¿vale? De esta manera tú vas a ver la luz. La palabra libre albedrío. Muchas veces decimos, Richard, todo me va mal. Pero pide, pide. Yo le cuento algo muy personal, ¿vale? Y espero que escuche Jeromino. Yo le cuento algo muy personal. Cuando llegó lo que es la época de la pandemia, lo pongo aquí, a mí me dio el COVID, como muchos de vosotros sabrán. Estuve muy mal, ¿vale? Muy mal. Sin familia lo que es en Barcelona. Solamente mi amigo me daba lo que es la mano. Entonces, en un estudio que era pequeñísimo, que tenía lo que es la cocina, la salita, el dormitorio, todo junto, cariño. Para entrar en ese lugar tenía que entrar así. Y llegó un momento en el cual me eché lo que es en la cama y dije, ¿será acaso que esto va a ser mi fin y voy a terminar lo que es en una ratonera? En una pequeña habitación, solo, sin familia, sin dinero. ¿Será este mi destino? Y entonces yo me quejé a Dios y dije, ¿por qué si soy una persona buena, si trato de hacer las cosas correctas, este va a ser mi fin? Yo no quiero esto. Yo quiero una oportunidad. Yo quiero un cambio. No puede ser que estoy al borde de la muerte y me van a encontrar lo que es en un estudio que prácticamente me daba vergüenza. Les soy sincero, ¿vale? Sé que lo material no llena, pero en ese momento me sentí así. Entonces yo pedí a Dios desde el fondo de mi corazón un cambio. Pedí, corazón, y el cambio llegó. Entonces vosotros, cuando están en ese momento de desesperación, pidan, pidan con fe, que les salga del corazón, con humildad, con nostalgia. Y van a ver que Dios les va a escuchar. Hagan eso. Practiquen eso, ¿vale? Bendiciones, chicos. Los quiero. Ya me voy a dormir, cariño. Hasta los lentes me golpeo. Hasta la vista y sean felices. Gracias, Jeromino, por tu apoyo. Cariño, recupera tu fe. Vas a llegar lejos. Los quiero, chicos. Me voy a dormir. Estoy cansado. Bye. Gracias, Jeromino, por tu apoyo. Gracias, Jeromino, por tu apoyo. Gracias, Jeromino, por tu apoyo.